¿Cuál es la tienda de ropa favorita de un ruido tanque? Uribea, muchas gracias y buenas noches No está mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo puesto en la cara? ¿Es que acaso soy un ninja? ¿Es que acaso soy un hijo de la gran vaquita? ¿Eh? ¿Qué es esto que tengo aquí en la cabeza? Mask of the Unforgiven Yes That's how we do Y se me acaba de suscribir un porro de hierba Cream Caramel Muchísimas gracias por ese puto Prime Bienvenido a la Shokas Army ¿Qué tengo aquí chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Es una Crawl Blade Me ha caído ayer en... Stratholm Fui ayer a Stratholm Y me cayó la Mask of the Unforgiven Y la Crawl Blade ¿Qué os parece? ¿Qué os parece chicos? ¿Qué os parece chicos? ¿Sabéis lo que es esto? 22 Devil's Shows ¿Sabéis para qué son? Para meteroslos por el Ravioli Hijos de la gran vaquita Sí, para eso son ¿Qué es lo que esperabais? ¿Para hacerme los Devil's Shows? No, es para meteroslos por el Estiércol Se los tengo que dar ahora Al chico que me va a hacer las movidas Que es Armus No sé si estará por aquí Ahora dentro de un rato nos hacemos los Devil's Shows ¿Vale chicos? ¿Cómo vamos de los demás? Vamos bien Vamos muy equipados La verdad Me he dejado unas pompas aquí para subir con vosotros ¿Vale? Porque quería subir en directo Y... Tenía ganas de hacerlo en directo ¿No? Con vosotros Voy bastante equipadillo ya O sea, voy ya... Bueno, ya llevo cosas O sea, yo ya estoy bien para ir a raid En cuanto tenga los Devil's Shows Estoy para ir a raid ya Estoy para ir a raid pero de calle Vamos O sea, subo esto en un momento El Demon Hunter Muchas gracias hombre Te lo agradezco mucho, joder Muchas gracias Vico por el Tier 1 también Bienvenido a la Socasar mi grande Muchas gracias tío Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias Ghost Por los cuatro meses de Prime Gracias Brokuls por el Prime Dos mesecitos Muchas gracias Alex Eko Por el Prime también Bienvenido tío Espero que te lo pases bien por aquí Gracias tío Y... Y muchas gracias a todos los que apoyáis el stream Hoy subí un tuit Hablando en referencia a esto ¿No? En referencia a que Hemos llegado a 4.000 suscriptores El otro día Y... Y bueno, os lo agradezco mucho, joder Al fin y al cabo Creo que es muy complicado ¿No? Crecer en Twitch cada vez es más difícil Cada vez hay más gente que quiere vivir de esto Cada vez hay más competidores Porque al fin y al cabo son competidores Y... Y bueno, me ha hecho mucha ilusión Aunque me pueda estampar en un futuro Porque a la gente le deje de gustar mi contenido Porque no sea capaz de renovarme Porque simplemente no quiera seguir Eh... Y lo quiera reservar para mi privacidad Y para mi intimidad En vez de... Enseñarlo a todo el mundo Creo que el mero hecho de haber llegado hasta aquí Ya me hace... Ya... Ya me hace muy feliz Y ya me hace haber cumplido todos los objetivos que quería Que era ser... Uno de los más fuertes Creo que tener 4.000 suscriptores lo hace Y... El mero hecho de haber llegado a esto Ya me hace muy feliz O sea que ahora aunque vayamos a bajar Porque ahora bajaremos De hecho ya hemos bajado 300 subs Una locura así Porque ha habido muchísimas suscripciones Este mes ha sido una locura Chicos A ver, hemos llegado a 4.000 subs Pero porque es que Se ha suscrito todo el mundo al canal Y porque se han regalado 1.000 suscripciones Y las otras 3.000 son gente que quería apoyarme este mes Son gente que me lleva viendo mucho tiempo Que me lleva viendo poco Que me han descubierto ahora Pero que han decidido Pues apoyar el stream porque les gusta lo que hago Como por ejemplo Havok Que vuelve a tirar el... Que tira el Prime en el canal Por ejemplo Muchas gracias Havok Te lo agradezco mucho Es eso chicos Muchas gracias De verdad Gracias por hacerme tan fuerte y tan feliz Me lo he... Este mes me lo he pasado muy bien Continuaremos Aunque no... Aunque ya hayamos llegado al tope Porque no se puede llegar a más Un tío con 30.000 seguidores No puede tener 4.000 suscriptores Es el récord No creo que haya nadie que haya tenido esto Es imposible Un tío... Porque un tío que tiene 33.000 seguidores Es un streamer pequeño Joder O sea un streamer grande Yo creo que es a partir de los 100.000 seguidores O a partir de los 150.000 Eres un streamer grande ¿No? Digamos Porque los seguidores también son parte ¿No? De... De... De crear contenido Aunque... Aunque no son importantes realmente Lo importante realmente son las views Que es la gente que te ve Y los suscriptores Eso es lo importante de verdad Pero los seguidores también apoyan ¿No? La gente que sigue el canal Y que entra todos los días Aunque no sean suscriptores Pero que ven el canal Que lo siguen y tal Y es muy importante también Y... Y bueno El mero hecho de haber llegado hasta aquí Está muy muy bien O sea es la... Es una pasada chicos Gracias a todos por... A los que me seguís en Twitter A los que apoyáis el contenido Etcétera Os lo agradezco mucho de corazón Gracias de verdad Muchas gracias eh Muy buenas Jorjito ¿Qué tal? Te lo has currado Es lo que hay animal Muchas gracias Ya pero es que currárselo No tiene por qué significar esto eh Hay mucha gente que se lo curra Y no los ve nadie Es decir no... O sea aunque te lo curres No tienes por qué triunfar No tiene por qué irte bien Es decir yo no soy el único Que se lo curra de la plataforma Hay muchísima gente Que se lo curra un montón Y que lo ven 30 personas 50 personas O 300 Es que muchas veces No va proporcional Muchas veces no va proporcional Yo me he esforzado mucho En llegar hasta aquí De verdad He dejado parte de mi salud Y de mi vida En llegar hasta aquí Pero... No tendría por qué Haberme salido bien Es decir El trabajo no siempre Significa beneficio O no siempre significa triunfo El trabajo es solamente Una parte de ello Hay otros factores Que se escapan a tu control Aunque la mayor parte De ellos son controlables El esfuerzo El sacrificio La disciplina La constancia Y también el talento El talento también se entrena Yo creo Pero... No sé Es... Es ciertamente complicado Realmente este no fue el récord El récord fue mucho más Casi llegamos a 4200 Pero no saqué la screenshot Ni nada Porque yo que sé Forma parte del viaje Tampoco hay que ir sacando fotos A lo largo del viaje Las fotos son mentales Quedan... Quedan para el recuerdo Y quedan vivas en tu interior No hace falta estar todo el tiempo Inmortalizándolas Pero bueno Quiero dejar constatado El hecho de haber llegado hasta aquí Este sí Sí que es un punto Un punto Que guardar Es un punto de guardado Como en las fases del Mario Es un punto de guardado Y creo que Creo que había Era necesario Dejarlo Inmortalizado Así que gracias a todos De verdad Muchas gracias Me hacéis muy feliz Todos los días Y os lo agradezco mucho De corazón Gracias Bueno no nos pongamos No nos chupemos las pollas todavía Que acabamos de empezar Pero eso Os lo quería agradecer Simplemente Vale Y... ¿Qué os iba a decir? Hoy Bueno hoy subiremos al 60 Hoy subiremos al 60 Ni que fueras Leo Messi Bueno en el WoW lo soy Por lo menos en el WoW de España Si lo soy Lo que os estaba diciendo Muchas gracias a todos Por acompañarme En este viaje Hoy acabará Digamos El trámite del viaje Del 1 al 60 Ya llevamos mucho tiempo Haciéndolo Bueno Más que haciéndolo Llevamos mucho tiempo Caminándolo Y he decidido No hacerlo demasiado rápido Porque quería Empaparme Un poco del sabor Que trae el Lebeo Me da pena de hecho Haberlo hecho tan rápido Para mi esto es demasiado rápido También Es decir El El Lebeo No es algo Con lo que tengas que tener prisa Os lo he dicho muchas veces Yo lo hago porque soy un Raid Leader Y porque soy GM Y tengo que ser 60 Porque la gente es muy pesada Y porque soy creador de contenido Y la gente es muy pesada Pero no os recomiendo Que le veáis rápido Le veáis rápido Es una estupidez De verdad No lo hagáis No tenéis ninguna prisa Id tranquilos Yo estoy Un poco arrepentido De ir tan rápido Si lo llego a pensar antes Raideamos la cuarta semana Y le dan por culo A Raidar la tercera Y que le den por culo A un Sabe Y vamos todos más tranquilos Porque no vale la pena Realmente por un Sabe ¿Para qué quieres un Sabe más? Si es que da igual O sea no vale la pena Vale mucho más la pena El disfrutar más De la experiencia Porque el leveo es una parte Es una parte muy importante De Classic Creo que quemarla tan rápido Es un error Yo lo he hecho Porque ya me he comprometido Porque yo me comprometí A quemar el Sabe En el tercer Sabe Entonces me comprometí Y me tengo que joder Pero no es Bueno hacer esto Yo no lo recomiendo Estar farmeando todo el tiempo En dungeons Para ir a toda hostia Tal Eso no es Classic Classic es levear Tranquilo En las distintas zonas Haciendo PvP Divirtiéndote Subiendo profesiones Y empapándote De la experiencia Levear a toda hostia No es Classic O sea que Yo recomiendo Que no Vayáis a toda hostia A no ser que vayáis a Raid O algo así Si tenéis que ir a Raid Lo entendería Pero si no De verdad No lo hagáis Voy a hablar con Armus Vamos a ver ¿Cuánto te queda? Pero si se trata De subir al 60 Para poder equiparte Habrá que subir Lo más rápido posible ¿No? No ¿Por qué? Es decir ¿Por qué lo más rápido posible? ¿Con quién estás compitiendo? O sea ¿Por qué razón Tiene que ser rápido? O sea ¿Qué es lo que quieres hacer Tan rápido? ¿Qué es algo Que quieres hacer tan rápido? Quizás ¿Qué son esos dos objetos Que tienes encima del chat? Son mis trinkets Son mis trinkets Sí A ver Chicos Depende de vosotros Coño Si a vosotros os mola Levear a toda hostia Hacedlo Coño A ver Yo no os estoy diciendo Lo que tenéis que hacer Yo os estoy diciendo Lo que os recomiendo Que hagáis En caso De que seáis nuevos En Classic Si vosotros ya habéis Leveado en Classic 400 veces Subida toda hostia Y tirad Moltencore Al cuarto día Si a mí eso me suda la polla Yo os estoy diciendo Lo que hay Como un jugador Experto de esto Y os digo lo que hay La realidad No subáis rápido Es una estupidez No competís con nadie Yo no compito con nadie Yo si compito Competiré en PvP El día en el que salgan los rangos Ahí sí competiré Pero aquí Para levear Competir con quién O para tirar una raid Competir con quién O para conquistar Una zona Competir con quién Disfrutad de la experiencia Disfrutad del camino Disfrutad de la aventura No os rayéis con Tonterías De verdad Os lo recomiendo Como una persona Que lleva muchos años Jugando a esto Es una estupidez Ir a toda hostia Una completa estupidez Os lo prometo I fucking promise Os lo prometo chicos Voy a pillar un par de pociones De las grandes Porque me pueden venir bien Chicos Porque creo que tengo aquí ¿Verdad? Las voy a llevar Solo por si acaso Porque me gusta llevar Un par de pociones De las gordas Porque hay algunas fights En las que me tengo que tirar Un alt Y... 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 Curarme más De lo que necesito Generalmente Porque estas potis Me da igual quemarlas Joder Estas potis son para quemar Porque no valen nada Pero estas potis Si que valen Entonces estas solo las voy a usar En casos especiales No quiero llevar siempre Las máximas Porque no siempre me hacen falta Las máximas Es así de simple Pero si pides más de level 50 Para la guild ¿Y qué? ¿Qué prisa tienes? Coño ¿Qué tiene que ver Una puta cosa con la otra? También te piden 58 Para ir al Molten Core Joder ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Joder Hostia, tío Estás confundiendo términos Joder ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Joder Sube tranquilo ¿Qué más te da Entrar en la guild Hoy O dentro de una semana? ¿Qué más te da, tío? Dejadme coger una Coca-Cola No puedes tener La experiencia de Classic Cuando seas 60 Que puedes ir equipado En los sitios Y poder farmear bien Es algo tedioso Subir en modo lento Y decirlo Por decirlo De alguna manera Entonces no está No vas a disfrutar De Classic Si no te gustan Las cosas lentas No vas a disfrutar De Classic ¿Entiendes? Es que Tíos Tenéis demasiada prisa Tíos Supongo que serás Muy jovencito tú A que sí A que adivinado A que tienes menos De 23 años Es que estáis acostumbrados A conseguirlo todo Súper rápido, tío Estoy seguro De que tú no tienes 35 años O 30 Como yo casi Estáis demasiado Acostumbrados A que todo vaya A toda hostia No se trata De que vaya A toda hostia Se trata de disfrutar De saborear ¿Entendéis? ¿Por qué? Vosotros entendéis Por qué me gusta Tanto el rabo de toro A mí me gusta El rabo de toro Porque el rabo de toro Tiene poca carne Pero la poca que tiene Es muy sabrosa Es muy tasty Por eso es mi carne favorita El rabo de toro Tú dirías Joder Pero yo prefiero Un chuletón De un kilo y medio Bien Es otro tipo de comida Pero es que a mí me gusta La calidad Y Classic Realmente no es tan largo Y el proceso de leveo Es algo muy bonito, tío Y tienes que entenderlo Como lo que es Si quieres ir a toda hostia Juega a Retail, tío De verdad Vas a tener muchas más cosas que hacer A nivel máximo En Retail No se trata de ir a toda hostia Es que no sé qué parte No estáis entendiendo De verdad Hay calidad de filetones De un K Pero ok Joder Churros, tío Estamos tontos Ha sido un puto ejemplo ¿Qué más da? He comido más chuletones que tú Para empezar Joder Soy de Galicia Te lo recuerdo Por el amor de Dios Joder Estáis a la que salta Algunos, macho Cago en Dios, macho La puta que los parió Choquitas No a todo el mundo le gusta lo mismo Y no nos tiene que gustar lo mismo que a ti Eso es lo que tú tienes que entender Y dale con que la abuela fuma Currix Que no se trata de que nos gusta todo lo mismo Se trata de que esto es Classic Y esta experiencia es así Si no te gusta esto Te va a gustar más Retail Joder Currix Coño Que no Que esto no es una opinión Esto es una realidad Classic Es un modelo de juego muy lento Joder Es un modelo de juego súper lento Y tienes que gustarte este tipo de juego Si no, no te lo vas a pasar bien Porque aunque subas al puto 60 Te vas a dar cuenta De que todo lo que hay que hacer a nivel 60 Es súper lento también Los pools en una dungeon son lentos Tienes que restear en cada puto pool Y tienes que hacerlo todo lento Tienes que hacer precuelas de quest Para todas las putas mazmorras Bueno, para todos los no Pero para muchas mazmorras Y para prácticamente todas las raids Joder Que es un proceso lento Coño Que no estás entendiendo ¿O qué? Joder, macho Cago en Dios, tío Es tan difícil de entender De verdad Hostia, macho Que no se trata de que te guste Lo mismo que me gusta a mí Se trata de que entiendas El concepto de Classic Y que si no te gusta este tiro de juego No te va a gustar Classic Ni al nivel 30 Ni al nivel 60 Joder ¿Lo estás entendiendo? Cago en Dios, tío ¿Estamos tontos o qué? Siempre al principio del stream La gente está atontada, tío No se enteran de lo que hablo Y mira que hablo claro, eh No me toques la polla, tío Hostia, macho Mira que son conceptos fáciles de entender Hostia, macho La puta que los parió Una puta hora Tarda en craftearlas O sea, debe tardar igual Un minuto Puede tardar Igual tarda un minuto Ah, no, te tengo que pagar más ¿Cuánto es lo otro? Te quería pagar 10 GES de regalo Pero no Has puesto un material ¿Cuánto vale el material? Que no lo sé Tienes que decírmelo ¿Cuánto vale el material? Te pago eso más 10 GES Por hacerme el favor Venga Let's go Venga, muchas gracias, tío Wow Wow This is great, man This is fucking great Portal a Thunderbluff Pero yo no tengo que ir Os vais vosotros Vale, vale Muchas gracias, tío Muchas gracias, chicos Pillo el portal A Thunderbluff Debería pillarlo Un segundo Tengo algo que hacer Por aquí No, no tengo nada que hacer Me lo pongo Necesito un enchanter Que me ponga agilidad En los guantes Y necesito un ¿Qué tengo que ponerme En los pantalones? Me pondré ¿Qué me pondré? Porque los hilos No están aún Los de crítico Así que No sé qué haré Con el pantalón Me pondré el de 8 de agil El parche Sí Porque el hilo No lo hay aún El hilo Quiero decir El de El de Naxx Eso nada Bueno, el de Naxx No es de Naxx Quiero decir De la altura de Naxx Bueno, no sé si sale en Akira No sé cuándo sale Pero bueno, ya me entendéis El de crítico Vamos El que te da uno de crítico Y atapower No sé cuándo sale La verdad Supongo que saldrá en En AQ Puede ser No lo sé El Ibram of su puta madre Tienes que ponerte Sí, sí A los pantalones No les tienes que poner nada Ya los llenas Con tus pedazos de huevos Es cierto Bueno, habrá que ponerse esto ¿No? 24 atapower crítico Wow Holy fuck Wow Tastes fucking great Uff Estoy muy fuerte ahora mismo, eh Mucho cuidadito conmigo Wow, los anillos que llevo Son putosida Menudos anillos De mierda llevo Chaval Las botas están bastante bien Me tendré que poner Minor speed increase En estas botas Porque las voy a llevar Bastante tiempo Yo creo Los devisor Mask of the unforgiven El woven icy Mirad que pedazo de hombreras Pille Para PvP Las ring tongue Pedazo de hombreras Para PvP Chicos 23 de agilidad 10 de estamina Son perfectas Perfectas Porque los true strike Evidentemente Para PvP Los true strike Son una puta basura O sea Los true strike En PvP Hay que llevar Los ring tongue Siempre Hay que llevar vida Tú todos los objetos Que lleves de PvP Deben de dar vida Si no A ver Vas vendidísimo Si no Puedes llevarlos sin vida Pero vas vendidísimo Vale Vamos allá Menudo carrito Te han hecho Shokas Si realmente O sea Supongo que Es por el puto meme Y tal Pero si realmente Piensas que algo De todo lo que tengo No lo he conseguido yo Está flipando Lo único que no he conseguido Son esto Los swift diesels Eso si que no lo he conseguido yo Pero esto me cayó de suerte Es lo que hay O sea Es que Si tienes suerte Y te cae Alguna cosa Pues es lo que hay O sea Que gris que os diga Si me cayó una puta Crawlblade Tiré gris Y me cayó Que gris que os diga Si total La voy a dar a la guild Por la mitad de precio O sea que realmente No le voy a sacar Tanto beneficio Ni siquiera Tengo una duda Soy mago sastre encantador Cuando llegue a 60 Me gustaría aprender ingeniería Pero no se cual De las dos profesiones Quitarme Cuando te pongas La chest épica De sastre Te borras sastre Cuando cambiarás Tus profesiones No lo se Cuando La guild Deje de necesitar Tantos devilsaurs Pues me las quitaré Espero que pronto Quizás la semana que viene La siguiente De momento me dedicaré A campear bastante Los devilsaurs Intentar conseguir Muchos devilsaurs Para la guild Y ganar pasta con ello Y pillarme la La montura épica Por supuesto Te habla Serenity Por Whisper ¿No? A ver No ¿Dónde me ha hablado Serenity? O sea hablé con él Hace un rato Ah coño que está aquí Joder Hostia me he tirado la pasiva Me falta un bis Vale Si te aviso Pero quería subir antes O sea Por eso No sé si estás en el stream Serenity Me gustaría Subir antes de nivel Pero Es que me gustaría Ir al 60 Con las habilidades aprendidas Si es que estoy mirando el chat No estoy mirando mucho Al este Voy a Voy a hacerme la quest elite Y subo ya Vamos allá No voy por aquí Oye ¿Qué pasa? ¿Es un lagazo? Lagazo Hostia Menudo lagazo Ha dado chaval Menudo puto lagazo Ha dado Vamos allá Vamos Hola Shokas No he jugado mucho al WoW Pero estoy aprendiendo mucho Con tu stream ¿Podrías explicarme Que es eso de los bis? El bis es Best item slot Que quiere decir El mejor objeto Que puedes llevar En esa casilla Como este Y este O como este O como este O como este Este No es bis Pero prácticamente es bis Este tampoco es bis Pero es prácticamente bis Este es bis Los mejores objetos Que puedes llevar Let's go Desde clase Grande Hostia Es verdad Eso que dicen De que el mago Está bug Y pega demasiado A la gente Se está quejando En reddit No creo que esté bug A lo mejor La gente no es consciente De lo que pega un mago Pero un mago Los magos están rotos Lo llevo diciendo yo Un montón de meses Y no había ningún bug ¿Vas a hacer luego La pre de on Y loco? Debería Debería hacerla hoy Quizás la haga después De strathol Perdón Después de cholo Hostia Ah pero tiene sickness Si tiene sickness No lo voy a matar Chicos Si no tuviese sickness Le pego una puta paliza Pero Si tiene sickness Me da palo Tío Matarlo Estoy por dash wing Si Estoy Quiero matar Las élites Y subo Serenite Hago las élites Y ya está Subo Y me piro A ver Dash wing Dash wing No se llama Dash wing Igual me estoy equivocando Pero se llama Dash wing ¿O no? Dash wing Si eso es Dash wing Vamos Yo recuerdo Que estaba por aquí Pero no me acuerdo De donde chicos Que tampoco quiero Mirarme un vídeo Pero yo creo Que estaba por aquí Igual la acaban de matar O algo así ¿No? ¿O no? No sé Yo siempre recuerdo Verla Rollo por aquí Por encima del campamento Por esta zona Ahora voy a ir hasta el fondo A mirar No sé Va pues me un lotis Y estoy libre Vale ok ¿Alguien me puede decir Por qué no salen Los números de vida En el retrato del enemigo? Pues porque en Classic No los hay Yo tengo un addon Que se llama El mob health 3 Resist La puta que me parió No quería perder la kill Coño Le pegó la puta mierda Y tuve que tirar el vanish También macho Me ha hecho gastar Todos los recursos El hijo de puta Porque como le estaba Pegando una puta gárgola Le tuve que hacer Vanish O sea Le tuve que hacer blind Y el prevanish A que se le quitase el blind Y es tú Joder La puta que lo parió Eh You're You're looking for Dusk Oye No se me dice esto Ok Vale Pásame el líder Pásame el líder O invita a Shoku Si no Si no Ahí está You're not the group leader Pásame O dame promo Bueno claro que aquí no hay promoting Eh Déjame el líder un segundo Si no Déjame el líder Y te lo devuelvo ahora Toma Luego lo echas Cuando acabe la elite Oh You are in group Already Ok Ven Ven se lo están cargando Ven no me jodas Tío No tío No me metáis el veneno Os lo pido por favor Veneno no Veneno no Por favor Ay Esto es que 54 slow Vale Ah vale Me cuenta Me cuenta Me cuenta Me cuenta Invítale Invítale Invita Al Shaman Invita al Shaman Invita al Shaman Este Shaman no Invítale 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 Ahí está Vale Hostia La puta que los parió Espero que me lleve el agro de este Joder La puta que los parió Me tiro evasión Está bien de mana Está bien de mana Todo bien Joder Menúas curas mete chaval Menúas putas curas mete Eso sí Las piñas que me estoy comiendo Me las estoy comiendo Dobladas de 800 Loco Riposte Estoy No tengo evasión Que alguien le mete un stun Que alguien le mete algún fear Lo que sea Lo he tocado Hostia No me jodas Estaba en free action Potion el cabrón Se la ha jugado Se la ha jugado Pero me lo llevo igual Gilipollas Pero bien hecho Yo también hubiese hecho lo mismo contigo Después de la trallada Que te acabo de meter Hubiese hecho lo mismo Me parece justo Me parece justo Bien hecho El tío peneo con free action Potion Bien hecho Me gusta esa gente Esos son los jugadores Con los que me gusta luchar Los que saben del juego Bien hecho cabrón Yo hubiese hecho lo mismo contigo La verdad Espero a que me tire la red Serenity Y ya Pillo esto El chaminite de espelar El puto gran Ya lo he visto Ya Está en la puta parra Ha sido venganza Ha sido venganza Bien hecho Yo también lo hubiese hecho con él Vale Das win for Vámonos Espera que lo pelo Ya si puedo Ah no No puedo pelarlo Vale Gracias Joder Menudas curas Tío La madre de dios Vale Oh este buffo me viene Que flipas de bien Y el spirit Gracias Vale Entrego esto Y tiramos Vamos a ver Ya me queda poquito Chicos Muy poquito Porque esta es una cadena Si mal no recuerdo ¿No? 57 Me lo voy a cargar Tiro los Tistelti Como si fuesen caramelos O sea me suda la puta polla Con tal de no dejarte Hacer counterplay Y que te frustres Es Lo que más me mola La verdad Hacer sentir mal a la gente Para eso sigue El roger en early game Luego un warrior Cuando tenga insignia Trinquetea el chip Y ya me hace Pum pum Me va a tomar por culo Me manda Hay que aprovechar ahora Chicos Que luego un warrior Chaval En cuanto tiene la insignia Te hace un dodge Que él te mete un overpower De 1500 chaval Y ya Tía dices Tú me cago en dios Como raspa Me cago en dios Como raspa Como raspa El hijo de puta Me cago en la puta ¿Cómo has hecho Para que te salga El icono De que tienes que matar Al mob En el nameplate Eso es el questie Creo Eso lo hace el questie Yo creo ¿No? Yo creo que sí Creo que es el questie Nos falta un tanque Ok Creo que había Un chico Que quería venir también Pero Paxel No necesita la misma chest Que yo ¿Verdad chicos? O sea Él no va por el mismo lot Que yo Vas a por Mi chest No ¿Verdad? ¿Cuál es tu chest? Bis Paxel Va por las botas de maya Ah amigo Ah amigo Ok Vale Vale Ok Es que yo voy a Yo voy a A cholo Porque necesito De cualquiera de estos Que me tiren esto ¿Dónde está? La cadáver Esta 8 de stence 8 de agilidad Y senta Tap power Buenísima para PV Bastante mala para PVP Pero es mi bis PV Yo a por la one Tú el chest Y esta por las botas Cojonudo Fantástico Fantástico El hunter usa maya Ya Pero eso da igual El hunter lleva al misdevil También ¿O qué te crees? El hunter usa maya en PVP En PVE no En PVE lleva lo que Lo que le caiga Lo que si el Hunter evidentemente Tiene la posibilidad De llevar maya Que eso lo renta mucho Pero el hunter se puede equipar Como un rogue Y Prácticamente todo le va bien ¿Sabes? O sea no GL para pillar la cadáver Ya Y Pero es mi bis Chicos Lo voy a intentar Pero si es GL ¿Qué chance tiene? De caer A ver Son varios bosses O sea ¿Cuántos bosses son? Cuatro creo ¿No? Son cinco Son seis Los que me tiran la cadáver ¿El chance es bajo? Sí Pero coño Son seis ¿Vale? Entonces Bueno Hasta los warriors Van con el devisaur de cuero Claro, claro El devisaur es el mejor Pero por el hit Es que la clave es el hit 2% de hit Es súper bueno con todo Yo creo ¿El intelecto al hunter No le da attack power? No El intelecto al hunter Le da Pues supongo que lo mismo Que a todo el mundo ¿No? Mana y crítico con spells Crítico con el arcane shot ¿Puede ser? No lo sé La verdad Te da mana Pero no sé si te da algo más A mi el intelecto me da A mi el intelecto me da El El rate al que las armas Me suben skill Me lo mejora Es decir Si yo tengo 100 de intelecto Imaginaos que tengo aquí Un set de intelecto De low level Me lo pongo para subir Skill de mazas O para subir el skill De De espadas O de lo que sea Vale Vamos para arriba Con el talento Sí que da AP ¿No? Ah Con el talento sí Hay un talento que sí Correcto Pero no O sea De base no Que supongo que es lo que preguntaba el chico ¿No? Pero sí Hay un talento con el que sí Correcto 5 G's Hostia Vale más dinero una main hand Que una hacha Ah no One hand Vale, vale A esto es lo que yo quiero Vale A esto es lo que yo quiero 5 golds Adentro Ramstein Vaya puta mierda La quest de stratholm Vale La voy a pillar Travel to undercity And speak to balimathras Vale Tengo algo más que hacer aquí Me quedan 3 pompas chicos Alguna cosa más que hacer aquí Igual tiro de B ¿No? Igual tiro de B ¿No? Aquí no tengo nada más que hacer Ya subo en stratholm O sea Perdón En cholo ¿No? Vamos a ir a cholo Pues en cholo subo Yo creo Porque tengo un media barra de rested Una popa y media de rested O sea que no tal Un duelo Venga ¿Me cambiaré algo? No, creo que no Vale Hago pupa Hago bastante pupa Me he tirado un disteltí Pero porque soy un hijo De la gran putísima No por otra cosa ¿Cuántas horas crees que llegarás al 60? ¿En cuántas horas? En una hora Yo creo ¿No? Más o menos Eh ¿Tienes test? Eh No 5.000 Combat problems Tengo que Ir Entregar Y voy A winter Y subo ya Voy a poner Winter En la segunda Sí, sí Lo sé, lo sé Eh Necesitas Eh Más vida Tanquearme más En cuanto me empiezas a tanquear Ya Pero de todas formas Llevas talentos PvE ¿No? O sea No llevas los talentos de PvP Sí, sí, sí Está bien Voy a hacer las Las élites de Winter Spring Tío Voy a hacer las élites de Winter Spring Que no tardo nada y ya subo Tío Ya me subo la polla ¿Tiraría de B? No, es que tengo la P en Cargaz Me voy a quitar la Piedra de Cargaz Ahora mismo Qué poca utilidad tiene, tío Qué poca puta utilidad tiene, tío Tener la Piedra en Cargaz Está bien si eres mago, tío Pero si no, tío Buah Para raidear solamente Y no poder ir a la puta capital todo el rato, tío Buah Me raya que flipas, tío Prefiero tardar en ir O sea Prefiero tardar en ir, tío Cuando sea ingeniero Y ya tenga los trinkets Con los que poderme hacer TP Ahí ya cambia la cosa Porque esos trinkets yo me los voy a farmear Para tener varias piedras Pero Mientras no la tienes Es una puta mierda, hombre Es como fumarte un pet Y quedarte sebría no ballesta Vamos allá Shokas, tú tenías una canción Que se llamaba Hacke al Rey Yo no tenía una canción Que se llamaba Hacke al Rey Tenía una canción Que se llamaba Tenía un grupo Que se llamaba Hacke al Rey Y no lo tenía Lo tengo Lo que pasa es que yo ya no rapeo Pero ¿Qué hace el TS? Me da 100 de energía Shokas Si es espada épica de tu inventario Es una espada que le venderé A alguien de la guild Me cayó el otro día El otro día no, ayer Por la noche Me cayó la Crawlblade Y me la pondría Si no tuviese las Dalrent Me la pondría Pero como tengo las Dalrent Se la daré a alguien Daño máximo 149 Daño máximo 151 Prácticamente lo mismo Esto te viene bien Si no tienes las Dalrent Y si no las tienes Te la doy Yo si eres de la guild Y eres Rider Te la doy Y me pagas pues 150 golds Y ya está Ya vamos en paz Vale 350 Te la dejo a 150 O a 200 Y ya está Y te la quedas tú Que es un pedazo de arma Y además mirad lo bonita que es Chicos Esta arma es Dios Básicamente Esta arma es Dios ¿Sabéis quién dice eso? ¿Dónde recomiendas Que os traer a 50? En un Gorokrater Para algunos Las zonas del nivel 30 al 40 Se basan en SM 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 Me incluyo Antes de un Gorokrater Puedes ir a Syringor No sabéis ¿Quién lo dice eso? No sabéis ¿Cuándo vamos a ir A por Tyrion Bardin? Eh... No lo sé La semana que viene Quizás No lo sé No sabéis De dónde es Lo de Take care of yourself De aquí del WoW No sabéis ¿Quién lo dice? Que lo dice así Take care of yourself Lo dice así Joder En inglés Tía, es mítico Tío De los vendedores Tío No me jodas Es verdad Lo dice así Tal cual Muchísimas gracias Lenuz por el Prime Bienvenido Tío Qué puto grande Gracias Tío Os lo juro por Dios Que lo dice así ¿Hay algún objeto Tan importante Como el Tistlete Para Rogue Pero para Shadow Priest? No No hay ningún objeto Tan útil Como Eso Para Rogue En ningún sitio El Tistlete Es Dios Un gnomichuelo ¿Qué coño es un gnomichuelo? Ah Sí Efectivamente Estiala Los gnomos Pequeñitos Los gnomos pequeños Efectivamente Lo has acertado Estiala Efectivamente Es el Son los que te dicen eso Take care of yourself Take care of yourself Tien de energía Es una locura La clave es timearlo Con el tic de energía Si lo timeas con el tic de energía Ganas los 100 íntegros Si no pierdes 40 Los de trinquete Sí Los de trinquete Algunos lo dicen Efectivamente Yo borré la receta del tic Se puede comprar Madre mía No lo sé La verdad No Creo que sí Que se puede comprar La puedes comprar En Creo que aquí Tío La puedes comprar Si no quieres hacer La misión La puedes comprar aquí Aquí En la cueva secreta De los rogues De Arati En la cueva secreta De los rogues Creo que hay un vendedor Que te la vende Creo que sí ¿Cómo se llama tu grupo de rap? Shokas Jaque al rey Pero ya no encontraras nada en youtube Porque le cerraron el canal A mi colega Fon Porque tenía Vídeos subidos De De MMA De Conor McGregor Etc Y Y le borraron el canal Le borraron el canal Porque no Le strikearon con copyright Varias veces Y a él le suda la puta polla Y le borraron el canal Así que le borraron Mis temas También Pero Pero los tengo yo los temas Los subiré algún día a youtube Cuando me dé la venada Los subo Los tengo todos aquí en una carpeta Que el Fon lo guarda todo Salta y montamos de nuevo Sí, sí Invitadme Invitadme Sin problema Perdón Que no leo No leo No leo el chat Chicos Pero si además no tenía yo líder No lo tenía Serenity No Creo No lo sé Sí, sí Hacéis bien Hacéis bien Yo no leo el chat Vale O sea que no Si no me entero Borráis el grupo Me bispeáis Y ya me enteraré Cuando me entere Bueno, tú cuidadito Paxel Que te demoteo Cuidadito con tus palabras Bueno Hacke al rey Se llama uno de los temas De escape Ah, no lo sabía O sea que es muy complicado Coger al rogue Como primera clase De jugar al wow No En retai Sí Aquí en la actualidad No Paxel es malísimo Con las trampas ¿Qué le están matando? ¿Dónde le están matando? Ah, están aquí En la entrance Bueno, pues tengo que ir yo también Ahora Pero no tenemos tanque ¿Para qué han ido tan pronto? Me falta la montura épica Sí, pero es que me estoy gastando el dinero En En cosas que necesito Chicos Es lo que hay O sea Me tengo que encantar los guantes Me tengo que encantar Las botas Me tengo que encantar Las armas ya me las he encantado Me tendré que encantar también Probablemente la chest Si la pillo Hay que encantarse cosillas Y hay que gastarse el dinerillo Es lo que hay, chicos Es lo que hay Al mongol Le acaban de donar como 200 g Joder, ojalá me los donasen a mí, macho Si me donan 200 g Me compro la montura ahora mismo Nah, pero es que no los quiero Es que si no El Yo creo que pierde la gracia el juego Si te donan todo Yo ahora mismo puedo decirle a la guild Oye, dadme todos un gold Y la mayor parte de la gente me lo daría Porque un gold no es nada Y si me lo dais todos a mí Tengo la montura épica ahora mismo Y podría hacerlo Pero es que no lo hago Porque no me O sea, no me satisface Es que Pero es por satisfacción personal Realmente O sea, es porque a mí me cunde conseguir las cosas Poquito a poco Creo que es divertido No sé O sea, es lo que más me divierte Vamos Conseguir las cosas Estar farmeando ahí Tus cosillas Ahora me borraré Una de las profesiones Etcétera Van a decir que te carrilean No, que va Si eso lo van a decir Igual, stopwatch Si Internet siempre odia a la gente Hasta tus amigos te odian en internet A mí todo el mundo me va a decir Que soy un calvo Que soy un gilipollas Que soy un prepotente Que me carrilean Que soy malo jugando Da igual que sea bueno A Waz le dicen todos los días Que es malísimo en el stream Yo siempre veo algún Notas diciéndole Joder Waz Que mal lo has jugado Esto eres malísimo A Waz O sea Yo no me puedo preocupar De lo que Desde cuando al lobo le preocupó La opinión de las ovejas Yo no me puedo preocupar De que un tío me insulte O que me diga que soy un carriado O que sea lo que sea A mí me chupáis la polla ¿Entendéis? Los que decís eso Me chupáis la puta polla Yo sé que todo lo he conseguido A través de mí mismo Porque soy un gran jugador Y además sé mucho de Classic Y esto es una realidad Es decir Yo no necesito que nadie Coarte O que nadie Me dé la razón Porque sé que la tengo Es decir Yo no me puedo Preocupar de las opiniones De la gente Si me preocupase De las opiniones De la gente No podría crear contenido Es así de simple Si yo me preocupase De lo que todos vosotros pensáis No podría crear contenido Porque entonces Me afectaría demasiado Lo que me insultan Todos los días Porque a mí Todos los días me insultan Y me amenazan de muerte O de pegarme O de tal Una vez cada Cada semana Más o menos Y creéis que alguna vez Lo voy a denunciar a la policía O que tengo miedo O creéis que alguna de las De las veces Me he acojonado O que voy a dejar De hacer lo que hago Por supuesto que no Si yo me importase Si a mí me importase Yo No podría crear contenido No podría estar donde estoy ¿Entendéis? Por eso no me importa A mí me da igual Sé lo que soy Y sé lo bueno que soy Y sé que todo lo que hay En mis putas bolsas Menos las plantas Lo he conseguido yo Con mi trabajo Con mi esfuerzo Y con mi suerte también Con mi suerte también Porque esta color blade Me ha caído de puta suerte Es lo que hay Es lo que hay Pero a mí que me llamen Bosts o que tal Llámame lo que queráis Si a mí me da igual Yo sé que soy Sé lo que soy No necesito que nadie No necesito que nadie Me diga Nada más Vamos Lo que hay Modesto baja Que sube Shokas Para nada Bomburu Si supieses lo que significa Tener self confidence Y controlar un poco De esto Si entendieses lo que significa Tener Cierta confianza en ti mismo Y saber lo que vales No llamarías a eso Ego O no lo llamarías Ser chulo Eso se llama Ser realista Yo sé lo que soy Y sé dónde estoy No necesito que nadie Me diga Ni lo que tengo que hacer Ni lo que tengo que ser Ni lo que soy Ni nada Porque ya lo sé yo No me hace falta Que nadie me lo diga ¿Entiendes? Eso no se llama ser chulo Eso se llama ser Realista Y ser lógico Y ser un tío Con dos cojones Eso es lo que Así es como se llama Pero si cuando te están diciendo Todo el tiempo lo mismo Cansa Eso considero Correcto Unos morunos del suso Los mejores morunos de España Macho Muchas gracias Railback Hombre Te lo agradezco un montón Qué puto grande Gracias tío Los morunos del suso Son la hostia Macho Qué ganas de volver a Lugo Y comerlos Macho Qué bien estaba por allí Por la zona de Por la zona de De ¿Cómo se llama? Joder Bueno no es exactamente La peringalla Es más bien Joder macho ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía yo? Antes del Ceau Se llama Joder macho Ya no me acuerdo Hace tanto tiempo Que no hablo de esto Que ya no me acuerdo Se llama Bueno tiene un nombre Joder Esa zona como se llama No es la peringalla Es el norte de la peringalla Es Bueno arriba de todo De la avenida de la coruña Vamos Esa zona Hay varios bares Que son la puta polla Garabolos Eso es En Garabolos Eso efectivamente Por esa zona Joder macho He comido yo un montón de veces Y lo he hecho mucho De menos la verdad Muchos bares de allí De la zona Efectivamente Es Garabolos Si correcto Hace tanto tiempo Que no digo la palabra Que ya la había olvidado Macho Garabolos Y mira que he vivido allí Diez o doce años Que sobrada tío Como pasa el tiempo Loco Como pasa el tiempo Tenéis que abrirme Chicos Open Open Please Hola Gracias Gracias ¿Qué instancia harás cholo? Vamos allá Cuanto tiempo Sin ver este pasillo Tío Cuanto tiempo Sin ver este pasillo Tío Hace cuanto tiempo Que no veo este pasillo Mucho tío ¿Cuándo ha sido la última vez Que lo he hecho? No me acuerdo La verdad Pero hace mucho Fue con mi mago Con mi rogue Ni siquiera llegué a hacer esto Con mi warrior lo hice Con mi warrior Si que hice cholo Cuanto tiempo Cuanto tiempo ha pasado Ya macho La puta que lo parió Buah Como Que raro se me hace No ver las placas Tío De nombre Que raro se me hace No ver las placas De nombre Chaval Veo que el daño De los magos Bueno Está Sigue siendo Sigue estando Tan balances Como Oh una poti De puta madre Sigue estando Tan balances Como lo recordaba En pulse Pepega Is like pepega Make damage Is like pepega Me meto estudio No te preocupes Hago banish Al daño Si no Hago banish Llévate todo el agro Toma ¿Cuáles son los encantamientos que te vas a poner? Pues me pondré Agilidad en guantes Velocidad de movimiento En botas Porque me suda la polla No me voy a poner Agil en botas Ni de coña Me da igual Voy a poner velocidad De calle Para andar más Y ¿Qué más? En la capa me pondré Improved stealth Probablemente Vale ¿Dónde está la puta araña? Coño Tarjeteámela Cabrón Cuidame stuns Cabrón 600 de experiencia Pero que cojones Ah que tengo el doble expo Vale 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 Estaba diciendo yo Pero que cojones Que cojones What the fuck Es que dan 300 Chaval Wow La puta madre De dios Chaval Es que son 58 Son 58 Hay 8 Pues bueno Axel Mucho tiempo al 60 Pero pegar Así así Lo lleva Ahí va el mago Haciendo lo suyo Ya ya Si el mago El mago es dios Chicos Ya os lo he dicho Muchas veces El mago es dios Ni más ni menos Hostia No me digas esto Que stream Hostia Hostia Que me parto el puto culo Tío Hostia Que me descojono No tengo cds Por cago en dios Dónde skull ¿Cómo estás? Tío Oh 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 A ver Gravestone, War Axe, no está mal ¡Oh! 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 ¡Hostias! ¡Qué buenas! Le pegamos un nid Y se la ninjamos al Paxel Le pegamos un puto nid como una casa Lo siento, Paxel, me he equivocado ¡6G es la puta madre de Dios! ¡Hostia! Let's go, GZ, tío Muy buenas botas Muy, muy buenas, que son totalmente bis, vamos Las botas son totalmente bis ¿Qué más tiraba este tío? Estos guantes que no quiero Vale, bien All right, all right, all right ¡6Gols, la puta hacha! ¡Su puta madre! ¡Hostia, que me meto para adentro, loco! ¡Dale, dale! Whenever you want, man Whenever you want Let's go, man ¿Faltan huevos? No, no es que falten huevos, hombre Es que es... Es de mi... Es de mi raid, hombre Eso es perjudicarme a mí mismo, joder Todos los de la raid somos uno, chicos Todos los main riders somos uno Es decir, no puedo bromear con el daño de mi equipo Joder Es una putada, que flipas, loco Si no, sí que lo haría, hombre Pero... Una runita Esto está... Esto está bien Muy, muy bien Esto está muy, muy bien Voy, 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 voy Perdonad Hago banish a esto Hago banish Ya meto chipshot de her y ya está Está kicker Mirad que pocos ataques fallo, chicos Mirad que pocos miss Miss Un miss Crítico, crítico Golpe, 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 golpe Wow, me flipa, tío No fallar ataques, tío Me flipa Es lo mejor que hay Es lo que más cunde Lo que más cunde es No fallar ataques Mirad como se nota mi daño Voy volando, chicos Estoy ganando a magos en pulso Es decir, y a hunters Que en early game son unas bestias ¿Por qué? Porque me estoy equipando correctamente Que es lo que tengo que hacer Si te equipas al rogue correctamente La ganancia de daño es brutal ¿Y por qué ganas mucho daño? Por el hit Os lo he dicho 8 millones de veces Y os lo diré 8 millones de veces más Lo más importante es el hit Y el expertise Esto también es importante Es que con esto tengo 5 de hit y 5 de expertise, tío La puta clave Es que No puedes jugar otra spec Hostia, no tenía que haber hecho eso Pero bueno No puedes jugar otra spec Que no sea combat Vamos Vale No me puedo quitar el slow Tengo root No tengo AWE No tengo AWE No tengo AWE Gracias Vale, bueno Alguien se anima a hacer RFD No encuentro a nadie ¿No encuentras a nadie en la guild Que quiera hacer RFD? No jodas Pero si hay aquí un tío Que está montando un RFD Y he visto antes otro No lo creo, ¿no? Si dos barritas y 60 Que disfruten Nos has dado Muchas gracias Muchas gracias a ti, Rint Hombre, por estar aquí Durante todo el proceso Muchas gracias, hombre Por estar aquí, chicos Hoy es el 60 Y mañana Fumarme un Quintanas Hostia, GL Columnead Tiro poti ¿Me tengo que tirar los TDs? Me voy a tirar los TDs Aunque no los tenga para el boss Da igual Voy a sobrarme, chicos Es momento de sobrarse Joder, que damaje, tío Que insano lo que hago, tío Impresionante, ¿verdad? Mamá ¡Qué damaje! ¡Madre mía! ¡Que me los follo a todos! No me tiro un Tistel Porque no quiero volar, ¿eh? Que aquí hay techo ¡Jesús! Pero, pero, pero ¿Hay que resucitar, joder? O este está fingiendo muerte Por ti y por la gente Que nunca se deja pisar Que lucha por sus sueños Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo Te lo mereces This is how we do, man This is how we do Muchísimas gracias, Jimx Por esos 100 vitazos, hombre Te lo agradezco mucho, tío Muchas gracias Muchas gracias, tío Tienes que Que llevar De las peques También Pa' danos Yo llevo De las dos Yo llevo de las dos Por si acaso Si veo que tengo mucha presión Me tiro la gorda Si no, me tiro la normal Coño ¿Me puedo hacer 100 mayors más? Ah, bueno, entonces Con lo que tengo en mi banco Hostia, pues entonces vas volando, loco Tú también eres un puto chino farmer Bueno, también Tú eres más chino farmer que yo Y eso es difícil, ¿eh? Porque mira que yo Yo le doy duro, ¿eh? Pero tú has chino farmeado Que flipas Bastante más que yo, la verdad Yo he chino farmeado A ver, he llegado a tener 500 o 600 golds Pero es que me tengo que comprar Los devils Ahora me tengo que comprar cositas, chicos ¿Qué os dices, chicos? Y eso que las pieles me las farmeé yo Pero, hostias Que me empotro, loco Somos ultras, no delincuentes Qué puto grande Y buen nombre Bienvenido a la Shokas Army Grande, muchas gracias, tío No sé hasta qué punto me renta Entrar con garrote Si voy a tirarme el Blade Fury Creo que me renta mucho más Tirar un Sinister con Blade Fury Que un garrote O no Es que el garrote pega mucho, tío Bam Sniped Hostia, va A mí me ve ese, ¿eh? Echadlos pa' atrás o algo Si no, a mí me ven, ¿eh? Aquí quedo Vale 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 Doble Crusader Tirao, cuidao ¿Cuántos banis me quedan? Por cierto Pocos, ¿verdad? Dos No los voy a malgastar Qué ganas de ponerme el último talentito Para que me dure más el Slice and Dice De fumarme un Quinoa Muchas gracias, Pimpas Por ese prime Nueve meses ya Bienvenido, coño Putas, puto grande Muy buenas ¿Cómo estás, tío? Felicidades por los 3 millones de views ¡Hostia! ¡Eh! 3 millones de views, tío What the fuck ¡Aaah! Qué desfase, tío Qué desfase Gracias, chicos Muchas gracias a todos los que venís a verme todos los días Vamos a ver Vamos a ver Un millón de esas son mis multicuentas Let's go También me apoyan esas multicuentas Mientras se pillen anuncios Ya está Tú si tienes multicuentas Haz que pillen anuncios Lo más importante ¿Bulea a Welp? Sí, sí, dale caña ¡Hostias! Perfecto Así se hace No tengo AOE yo, ¿eh? No tengo AOE Yo no voy a pegar una mierda Tiene que sobrarse el mago Ahí está 800 DPS Es lo que yo quería ver Es que si en AOE Contra 300.000 bichos Poco, poco ayudo Poco, poco, poco Puedo ayudar Cuando tenga granadas Sí que ayudaré más Eso sí Capturaré muchos devils Ahora, chicos Y me pillaré ya las granadas Es que necesito las granadas Yo no puedo estar sin ingeniería, chicos Las cosas como son ¿Me subo minería e ingeniería? ¿O no? Me, 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 me A ver Esto es algo importante Me debo borrar Herbalismo 300 Debo borrármelo y aprender minería Para ser ingeniero Porque voy a ser ingeniero En los próximos días Me debo borrar Herbalismo 300 Y ser minero ¿Herbolista qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Para vender plantas? Me tiro poti Y me matan con la poti Tirada Ok Hemos hecho un pulo Algo grande de más We're fucking dead Muchísimas gracias Mike Por ese pedazo de prime Bienvenido nuevo a la showcase army Grande Muchas gracias, tío Muchas gracias Te tiro el prime en todo el cavernas Crack Muchas gracias Mike Te lo agradezco mucho Y muchísimas gracias Danny Hexer Por ese puto tier 1 Gracias por utilizar el subtember Bienvenido de nuevo Y muchísimas gracias Harden Sports Por ese pedazo de prime No juego de Tralich Pero aquí estoy Porque eres el puto amo Fúbate un tornillo de mi parte Muchas gracias Te lo agradezco mucho Joder Gracias a todos los que apoyáis el stream Chicos del corazón Gracias Oh que subo el de level Y salimos de barren Se acabó el meme Chicos Se acabó el meme Ya Ahora ya no os vais a poder Meter conmigo Por subir a mi ritmo Y por querer disfrutar De Classic Porque claro Ahora como veis a streamers Que van a toda puta hostia Que no pueden hacer nada más Que subir Que subir Que subir Y que tirar Moltencore A los 3 días Pues chicos Yo mi experiencia De Classic No es esa Yo voy a subir A mi ritmo Tranquilito Con mi todo A 300 Con mis debils Ahora antes de ser 60 Con mis Dalren Con mi Unforgiven Yo subo bien Muy tranquilo Me veis Me veis Estoy chilling Chicos Estoy chilling No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa Que vamos Moltencore en el tercer Sabe que ya es una locura Hacerlo así de rápido Y ya está Tío Muy chilling Muy chilling Muy a gusto Cuidado con el pull de este Aquí no hay plantas ¿No? Creo que no Vine alguna vez Con un herbalismo Aquí Creo que si El mago ¿No? Vamos a pelar A estos hijos De la gran vaquita No se va a grindar La repo Para regalaros este Sabe si Pero no es necesaria Todas No es necesario Para las skins No tenemos que ser 100 personas Con ella Que tranquilo Si has jugado 14 horas al día Ya Pero no he leveado A toda hostia Es decir Yo he tenido 10 días de playas Pero he ido chill No soy ni 60 Joder Con 10 días de playas O sea Yo podía haberlo hecho En 6 días de playas Pero no he querido Ni tenía esa necesidad Es decir Yo no quería estropear Mi experiencia de clases Porque llevo 2 años esperando Para mi esto No es una competición Esto es un disfrute Es un placer Como jugador ¿Entendéis? Yo no voy a reventar Classic en 3 días Para quedarme luego Sin Classic No me sale de la polla Veremos la experiencia Cuando subas a un alter Si me subiré a un alter Lo que no se Si me lo subiría aquí O me lo subiría en otro server La verdad Igual me lo subiría en En el servidor español Me subo un alter Ahí en el servidor español Para que todo el mundo Me insulte ¡Ay hijo de puta! Que tú que no Que defendiste el servidor español Y ahora estás aquí Asqueroso Que te den por el culo Joder Ojalá te mueras Tu stream es una mierda Puto calvo Para que la gente Me wispee así ¿Dónde van? Cago en la puta Que me parió Que no veo las barras De vida No veo las barras De vida Y no me entero De que hay gente Estoy acostumbrado A ver barras Joder Y ahora esto Aquí no veo nada Loco No veo las putas Barras de vida De la gente Pago en Dios Ahora me tengo que acostumbrar Otra vez A no verle las putas Barras a la gente Pago en Dios Tengo que andar con cuidado Y no me quedan Vanish Activa al menos Los nombres Los nombres ya los tienen Mira Ah no No los tienen En verdad No los tienen Solo si cliqueo en ellos Vale Me dices ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la opción? Me dices ¿Cuál es la opción? Porque no los tenía puestos Porque había las placas Dime cuál es la opción Para ver los nombres De los enemigos Control V Lo tengo bindeado Dark room Worth por la dark room Sin duda Vamos Interface Show Show Donde está en display Enemy names Por favor Decidme cuál de estos es Names Supongo NPC names Vale Vale Ahora mucho mejor Sí, sí, sí Mucho mejor Mucho mejor Sí Que como tenía las barras Lo había quitado Pero Pero sí, sí Ahora es como lo tenía yo Así Mucho mejor Sí No le podré robar A estos hijos de puta Muchísimas gracias Soapolday Por los 13 meses de Prime Qué puto grande Bienvenido No, gracias Muchas gracias por los ánimos Hombre, te lo agradezco un montón Bueno, estáis preparados Voy a popear el puto nivel 60 Putos pesados de mierda Hijos de la gran vaquita Voy a popear el nivel 60 Lo estáis viendo Se acabó el meme Chicos Se os acabó el puto meme Chavo que se me había traducido a castellano Buah Si me cae la chest Chicos Me fumo un Quintanas La madre de Córcega Las botas Tampoco están mal Me las metería dentro de mi isótopo El arco Me lo metería por el carnaveral También Y las legs Ah, qué pena Ya tengo las otras buenas El cinto Uh Cuidadito Es que el set cadáveros Es bastante bueno Así que hay que tener potra Para que te lo tiren ¿Creéis que alguno de estos payasos Porque tengo aquí cuatro payasos En el puto grupo ¿Creéis que alguno de estos cuatro putos payasos Me van a ganar en DPS en el boss? ¿Creéis? Realmente Yo no lo creo honestamente Yo honestamente no lo creo No Bueno Hay títulos sí Perdón No hay títulos No hay logros Títulos sí hay Títulos hay los de PvP Y el Scarablord O sea Tú cuando subes de rango en PvP Tienes un título Te pone el título automáticamente Además Eh Private Eh Bueno Desde Desde Private Que es el primero Hasta Grand Marshal Pasando por Lead Not Commander Commander Normal No sé qué No me lo sé de memoria Pero los míticos Vamos Me tiré un Tistel Solo para ganar a Paxel Let's go Pum No me dio No me entró el Tistel Cabrón A ver qué es esto Oh Estas están bien Están bastante bien Estas Pero claro Tienes las épicas ¿No? Supongo Llevarán las épicas ¿No? No está mal estas No está mal Lamentable espectáculo Sí Porque no me tiré el Tistel Si me lo llevo a tirar Le gano macho No me tiré el puto Tistel En el siguiente Para que lo veáis Me tiro el Tistel ¿Vale? Para que veáis la diferencia Es que ese combo final ahí Es fuerte Esas son buenas para Palajeal Sí Sí Son buenas para Palajeal Pero bueno Tampoco son malas de todo Para tanque Aunque den mana preseco Está claro Pero Tampoco son malas del todo Pero bueno Habiendo unas épicas Boe No No hay margen de error No digo yo Ah No tengo No tengo Es verdad Que estos bosses están seguidos Macho No tengo CDs No Este no lo gano Aunque bueno Él tampoco tiene Rapid Fire Pero bueno Mi Adrenaline Rush Es más que el Rapid Fire Sin duda Sin ninguna duda ¡Ojo! ¡Ojo! Subo en el boss ¿No? Subo en el puto boss Chicos Voy a subir en el puto boss Chicos ¡Dos que no coño! Que estoy en la espalda ¡Loco! ¡Pum! ¡Let's go! Un segundo Un segundo Un segundo ¡Pum! Regalo 100 euros en suscripciones ¡Me suda la polla! ¡Vamos ahí ¡A tomar por culo! ¡Let's go! ¡Suda la polla el dinero! ¡A tomar por el culo! ¡Coño! ¡Let's go! Ahí está Vamos ahí ¡Hostia! ¡Pum! ¡Dámelo papá! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Hey! ¡Let's go! ¡La bestia! ¿Dónde está mi barra de experiencia? ¡No! ¡Ya no está! ¡Ja! ¡Hey! Joder Menudo pull Loco ¿Y toda esta experiencia Que me estoy perdiendo? ¿Qué? ¡Hostia! Meteo poti Cuidado Yo no puedo Yo no puedo Tiro una venda Yo Por mí no te preocupes Vale Si subo un poquito de arco Chicos Subir un poquito de arco Como un pro ¡Pum! 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 Muchísimas gracias chicos Gracias a todos por los follows Gracias a todos por Gracias a todos por los primes Gracias a todos por los bits Gracias a todos por todo Chicos Gracias De corazón ¡Ole tus huevos! ¡Ole tus huevos! Muchas gracias calvo con capa Hijo de la gran vaquita Muchas gracias hombre Level 60 Tío Y ya está Se acabó el juego Lo dejamos ya Lo Hacemos Escape Y hacemos como el Como el otro chaval Y lo Lo deleteamos ya ¿O qué hacemos con él? Porque a mí este personaje Ya me suda la puta polla Las cosas como son chicos A mí este personaje Me suda el nabo Vamos Lo borraría ahora mismo Si es posible Lo borro ya Gáname en DPS con CDS Venga vamos ¡Gáname! ¡Eh! ¡Soy 60! ¡Aaah! ¡Soy la ira y la inquina de Dios! ¡Nadie puede ganarme! ¡Me hago 535 de DPS! ¡Voy volando! ¡Voy volando! No soy Superman Pero voy volando Vamos allá Soy campeón Campeón nacional De tiro con arco De Yugoslavia De animación De tiro con arco Y el juego está mal hecho Vaya chusta de juego Total macho Dominate mine No Está aquí Creo que va a estar En energía Pero bueno Es lo que hay ¡Oh! Need ¿No? 9 de Attack Power Y 1 de Crítico Y 6 de Stamina Por 40 de Attack Power Y 12 de Stamina Sí ¿No? Es un Need como una puta casa ¿No chicos? ¿O no? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí ¿No? No lo sé la verdad Nadie lo necesita ¿No? Paxil no lo necesita ¿No? Para PvP Es bastante bueno Tío Le voy a tirar un Need Yo creo Le voy a pegar un Need Chicos Creo que sí Para PvP Es bueno Yo creo Junto con estas sombreras Bastante vida Tal Yo creo que está bien Yo creo que está bien Yo creo que está bien Le voy a pegar un Need Sí Yo creo que está bien Para PvP Yo creo que es bueno Sí Es bueno 40 Attack Power 12 de Stamina Es buenísimo La verdad Es muy bueno para PvP Lo voy a pillar Lo voy a pillar Sí sí Sin duda Vamos Es muy bueno para PvP Para PvP Para PvE Llevaré Crítico Yo creo O incluso para PvE Puede estar bien No lo sé Vale Let's go Soy Jesucristo Sí Soy el padre De todas esas putas Soy el padre De todas esas putas Sí Soy el mejor Me lo llevo todo siempre Voy PvE En dos días Sí Me chupáis la puta Polla Jamás Me chupáis la puta Polla Jamás Voy PvE Entero Loco Me cago en mi puta madre A la PvE A tomar por el culo Chicos Me chupáis la puta Polla Jamás Me chupáis la puta Polla Jamás Voy pre-raise Bicentero Chicos A la let's go Ya no tengo que volver a cholo Ya no tengo que volver a cholo A la tomar por el culo Chicos Let's go Ya está Se acabó Chicos Se acabó Let's go Ya está Chicos Ya está Y encima Llevo el combo Ahora Llevo el combo Ahora Puedo ponerme el 2 Si me da más 3 de defensa Cuidado Chicos Que me hago el 7 entero Ahora mismo Me lo hago ahora mismo Entero Chicos Da igual Me da igual Ya chicos Ya me da igual Ya me suda la polla Cuando me siento el mejor Como hoy Veo la luz Y pienso Puff Vaya cruz que llevas tú Homeboy Muchas gracias Lucas Muchas gracias Que pasada Que pasada eh Que pasada Que me toque la cadáver La puta armor 60 de attack power Son 72 de attack power No 76 De attack power La chest Tengo un K de AP Tengo un K de AP Con el buffo de warrior Un K de AP Mirad el daño Mirad el daño Veis a Paxel Que me saco un montón Ya veréis Esperad un momento Esperad un momento Que tengo una cosa Que explicarle ahora Esperad un momento Esperad un momento Que le explico ahora a Paxel Presta atención eh Fijaos como le explico a Paxel En un momento Mirad como le explico a Paxel Pum He explicado Y me gana Super Blast Al final Hijo de puta Que no pegue al principio Del boss A ver Bueno No está mal Bueno a ver No está mal No está mal para Anquirag Para el resto Es una puta mierda Para tomar por el culo Vale Fuera Vamos Si Para Anquirag Está bien La verdad El Yo los anillos Si que los tengo malos Chicos Las cosas como son Yo los anillos Si que los tengo malos Chicos Los tengo muy malos Tengo que ir a Maraudón Tengo que ir a puto Maraudón Qué pesadillo Venga el Deathmaster Vamos allá ¿Me kiqueo? ¿O no? No Se la podéis pelear el mago ¿No? Se la podéis pelear el mago Ok No me quedan Teastles No me quedan Bannies Estoy en la mierda Loco Estoy en la puta mierda La want Let's go En tu puta cara Soy un amuleto Un amuleto Soy Jesús Chicos Le caen todos los bises Cuando vengo yo Soy Jesús Todo lo que hay a mi alrededor Está bosted Todo lo que hay alrededor Está bosted Es lo que hay chicos Es que es completamente Lo que hay Si te ha dado yo Cállate la puta boca Paxel Cierra la puta boca Eh cabrón Le doy por culo Esto es Esto es Esto es bastante malo Pero lo otro es muy bueno La verdad 4 de intelecto 11 de spell Riquísimos Tú dale las gracias Por el ruse Sí Por el ruse De mi santa polla Cabrón De mi santa polla Cabrón Que meto el horror Paxel Cabrón Meto el puto horror Bueno Tú pegas muy bien Tú pegas muy bien A ver cómo vas de equipo Estás en la puta mierda No 60 de mierda Estos guantes son muy buenos Estos pedazos son de quest Mítica Cadáveros Ah Tú ya lo tienes Tú llevas el Cadáveros ¿No? Llevas los leggings Cadáveros Ah pero no llevas los Devil's Hour No llevas los Devil's Hour Yo tengo que ir a VRS ¿Queréis ir? Yo voy También Yo voy a VRS Pero necesito que me ponga El portal este Tío Super Blast ¿Me tiras un portal ahora? Grimard porfa Las botas y la wand Instance Sí, sí Ha estado muy bien La verdad Las cosas como son Ha estado muy bien el run Muy muy bien El run Yo necesito ir a Orgris Si se puede Yo te pago el portal Si quieres Es que no quiero ir a Undercity Todo el rato Porque tengo piedra Tengo piedra ¿Me dejas ir a Orgris? Porfa Gracias Toma Muchas gracias Super Blast Loco Molta gracia Molta gracia Ayer un subfiel De los tuyos Y me regaló un subi Y no me has saludado Socas loco Hostia Pues muchas gracias Inmortal ¿Pero quién te lo regaló? ¿Quién fue el que te lo regaló? Espera Que tengo que pillar Un par de cositas Un par de cositas Debería llevar esto Chicos ¿Qué creéis que es mejor? De verdad 9 de strength Es que pierdo un montón Data power ¿Cuánto daño ganaría? O sea Pierdo uno de crítico Eso lo pierdo Pierdo uno de crítico Plano ¿Pero cuánto daño gano? ¿281? Vamos a ver Fuera 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 Para un momento 40 attack power Vale 40 attack power Esmelea attack power 650 281 288 Cambio de uno de crítico No sé cuál es mejor Para PvP Este es mejor Eso estamos de acuerdo Por eso le pegué nid Igual que esto Le pegué nid Porque esto es mejor Esto es muy bueno para PvP Es mucho mejor que mi true strike Pero para PvE ¿Cuál es mejor? ¿Uno de crítico Y nueve de attack power? O 40 attack power No sé La verdad Los dos están bien ¿No? Muchísimas gracias Cazador Tío Un tal Cition Sí Cition estaba por aquí Hace un rato ¿No? Un 1% es muy jugoso En early in my opinion Sí Estoy totalmente de acuerdo Contigo Azkaila Antes de que tengas 300.000 de agilidad Está muy bien Tener crítico Yo creo que este la guarda Yo creo que esta Perdón La guardaré para PvP Para PvP De momento ya tengo dos piezas Para PvP Y esto anti-hunters El cannonball Lo he conseguido también En Stratholme ¿Sabéis lo que es el cannonball? Si no lo sabéis os lo enseño Mirad El cannonball mola un montón Para comerse las trampas de hunter Tío Antes de que tenga el La trampa de reflejar Yo utilizo el Esto O el que O el que Tiene a tres tíos Vamos a aprender Las habilidades Del 60 ¿No? Como auténticos hijos De la gran valquiria Vamos allá Esta es la quest De De Frontier De De Hamul Runetotten Ande que le den Por el puto carretas Que lo estuve buscando Una hora a ese tío No, no, no Espera, espera, espera Voy con Armus A hacer el anillo de Maraudon Yo también lo quiero Pero bueno, claro No debería ir con nadie más Debería ir solamente con uno Vale Yo Yo igual Voy A Maraudon Necesito El anillo También Necesito Ese hit Necesito el anillo de Maraudon Y es fácil de hacer Necesitaría un Un mago Que me lo haga O un hunter O algo así Compra Vanish Y ponte la espada épica No, no La espada épica No la voy a Se la voy a dar A alguien de la guild Que la necesite La Crawlblade No me la voy a poner Porque llevo las Dalrend Las Dalrend El combo de las Dalrend Es Dios Ya Esta se la regalaré No se la regalaré A alguien de la guild Se la venderé Muy barata A alguien de la guild A la mitad de precio A 150 gold O así Se la vendo A alguien de la guild Porque seguro Que le hace mucha ilusión Y por 150 gold Esta espada Es Dios O sea Esta espada Por 150 de gold Es Dios Es Dios Y la virgen Y hacer feliz A un chaval Que la quiera Pues me hace feliz A mí Vale Rupture Eso seguro Stab Nada Nada Goach Seguro 5 gold Es la puta Que lo parió Stealth Oh que rico Papi Papi Ay que rico Y acabo de hacer 300.000 instant poisons Pensé que era el último rango Tío El que llevaba Y acabo de hacer 5.000 instant poisons Tío La puta que me parió Expose armor Lo aprendo chicos Si es que no lo uso nunca Lo uso en algún caso excepcional Contra un warrior Que se coma un blind fool Le meto el Expose armor Y le entro ¿Sabes? Le meto el expose armor Sin atacarle Va ¿Cuánto es este dinero? Estos son 7 golds O 8 golds Son 60 plata Por dios Si 60 plata El primero cabrón Vamos a salir de trabajar Y seguir dándole duro Al guau En cuanto acabe la cola Y a jugar como un cosaco Hasta el domingo Cara sonriente No os chivéis cabrones Que se me acaba el chollo Ya macho Muchas gracias Rorik Que puto grande Estás forrado 50 golds Más el arma 50 golds Más el arma ¿Cómo que 50 golds Más el arma? ¿Cuáles son esos 50 golds? O sea El arma sí La voy a vender por 200 golds Yo creo Por lo menos 180 por lo menos El valor es 360 Pues a 200 golds Tío La vendo Creo que 200 golds Es que bueno Yo 200 golds Lo pago con los ojos vendados Por esta arma No sé El expose armor ¿Cuánto me va a costar? Muchísimo 60 Un G60 3 G10 5 G10 Es verdad Chicos Antes de nada Antes de nada Quiero mirar a Zohar ¿Vale? Es que son 1700 de armor Es que renta mucho Tener el expose armor Para PvP Contra warriors Y tal Buah Y contra cloths También O sea Un cloth Le metes un Expose armor De 3 Y le quitas un K de armor Es que el cloth Tiene un K de armor Le estás pegando Full armor Penetration ¿Entiendes? O sea Renta contra todo Lo que pasa es que A un cloth No le metes todo O sea No le metes los 1700 No le metes 5 puntos Le metes 3 menos Le metes 2 Y a lo mejor recuperas ¿Sabes? Con esto Con el Relentless Strikes Es que Al 60 Si que cunde el expose armor Antes no Antes que le den por el culo Pero al 60 Si que cunde ¿Qué vais a hacer? Entonces ¿Estos qué van a hacer? Bueno Me da igual La verdad Espera Espera Zohar Zohar ¿Quién va a venir a Raid? Es que necesito hablar con Antes de venderla Necesito ir a Raid Con Necesito saber Que rogue va a venir a Raid ¿Sabes? Porque esto no se lo puedo vender A nadie que no sea Raider Primero se lo tengo que vender A un Raider Antes que a ninguna otra persona O sea Lo primero que tengo que hacer Es vendérselo a un Raider Y Zohar va a ser Raider 100% Entonces El rollo Es que No sé Blood Mask No necesita la Gold Blade La 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 Crawl Blade Perdón Porque ya lleva las Rents Tal Está bien O sea Es para no farmeártelas Es mejor la Crawl Blade Que la Main Da el Rents Pero Bueno No es la mejor Son iguales Prácticamente Pero cunde A mi me flipa Personalmente la Crawl Blade Entonces Y da uno de crítico Que es una sobrada Que flipas Tío Que un arma de una mano No te de uno de crítico Es una sobrada que flipas A este nivel Es una sobrada que flipas Uno de crítico Siete de strength Cinco de stamina Es que es buenísima Es mejor que cualquiera De las dos Rents Mira lo que me dan las Rents Bueno Una de las Rents Da uno de crítico también Pero mira lo demás que da Tío Cuatro de strength Si está siete Cinco de stamina El combo es mejor Pero si no lo llevas No Sea un hombre de palabra Pero Pero Sea un hombre de palabra Dijiste 150 gold No Yo dije que lo vendería A la mitad del precio del mercado Que son Entre 150 y 200 de gold Más o menos Pero vamos Que no me importa Si te la tengo que dejar a 150 Pero no es ser un hombre de palabra Yo no he dado mi palabra De que sea 150 de gold Yo os dije que la vendía A la gente de la guir Por la mitad del valor del mercado Porque sois gente de la guild Pero se la tengo que vender A un rider Se la tengo que vender a un rider A un tío que sepa Que va a ridear conmigo Este domingo No se la puedo vender a cualquiera Porque tengo que priorizar A los riders Que gente va a venir conmigo al domingo Que gente va a venir conmigo al romingo No la puedo vender aún Vamos No la puedo vender aún Tengo que esperar chicos Tengo que esperar La dejo en el banco Tengo que esperar a saber Quien va a venir a la ride Y quien necesita un arma Y si nadie de la main ride Necesita un arma Se la vendo a la segunda ride Y se la vendo a la gente de la guild Pero primero es que Necesito saber si Al cien por cien Que rogues van a venir a la ride Y si necesitan un arma main hand Necesito saberlo cien por cien Y luego la vendo O sea que la vendo el próximo día No, no quiero No quiero entorpecer la ride Vale chicos Eso es importante Lo más importante es la ride main Entonces no Vamos a ver Pam, pam Esto lo dejo en el banco Ah por cierto No se ha enseñado el este Mirad Pum Cuidado eh Cuidado Cuidado El cañón eh El cañón de la muerte Tengo que hacer Maraudón chicos Vete a perder las magias Undercity Que son más baratas Por la repu Tienes razón Torres Tienes mucha razón Black Dildo Me acaba de invitar Estas de puta coña ¿Por qué me Me Y me ha faseado encima el tío Y encima se sale del grupo No entiendo No entiendo nada No entiendo que coño acaba de pasar Vale Tengo que hacer Maraudón Necesito A alguien con quien ir A Maraudón Y no una party Necesito hacer una run Solamente al boss Solamente al boss Alguien que necesite el anillo Y lo conseguimos dos veces Si queréis chicos Con un hunter te vale Correcto Correcto Con un hunter me vale Si sin duda Con el feindead Podemos ir hasta el final Vamos Bueno chicos Habrá que Habrá que Habrá que celebrar El nivel 60 ¿No? Habrá que celebrar El nivel 60 Tendremos que celebrarlo ¿No? Let's go Let's go Let's go Let's go Mientras me hago Mis tistels Si 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 Que hijo de la gran putilla Soy si Voy a dedicarme A Farmear dinero Más pasta Más dinero Necesito pasta chicos Quiero la montura épica Quiero la montura épica Más que más vices Ahora voy a ir a Maraudón Yo creo O sea yo creo que lo ideal Es ir a Maraudón primero Antes que lo de la montura Y luego me iré a farmear Por ahí Al mundo Y luego me haré quizás un VRS Porque necesito el Pineweaver Pero más tarde Ahora no me apetece ir a VRS Acabo de hacer PV Vamos a darle un margencito de tiempo Pero ya os digo Necesito eso Algo Necesito queso Necesito quesito chicos Quesito Más quesita ¿Qué te pasa si te pongo En su maximón Por la galleta Por la galleta primero Pues que aparezco yo Del cielo Y te pego un sopapo Que te estampo La cara contra la pared Y el maximón contra el suelo Eso es lo que pasa ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Qué haríais vosotros? ¿Darle o no darle? Es que no me mola nada La peña que pide dinero, la verdad No sé si darle, la verdad No sé O sea, está bien darle y tal, pero Le voy a dar, pero muy poquito Le voy a dar 10 de silver, pero no Es que está feo pedir Nivel 30, no sé cuánto necesita No sé cuánto darle, la verdad Le estoy dando 10 de ese A ver, le puedo dar 2 golds, chicos Pero no le voy a dar un puto guiri 2 golds Porque me pide dinero Joder, qué tacaño, dice, sí, me chupáis la polla, chicos Me chupáis la puta polla No me gusta la peña que pide dinero, no me gusta darles dinero Una cosa es que lo pidan en real life Y otra cosa es que lo pidan en un puto juego Que lo pueden farmear en media hora Si matas 10 jabalís, ya tienes 10 de silver A nivel 37 No me jodas Pedir dinero en World of Warcraft es tristísimo No me toquéis la puta polla Puto Flanders, no, es verdad Coño, hostia, tío No me jodas Matas 10 putos tigres de Stranglethorn A nivel 37 Y tienes más 10-10 de silver No me jodas, tío Pedir dinero en el World De ser un puto vago Y tanto Inmortal No me jodas Por eso no le doy mucho dinero Si le doy 2 de gold Este tío se pasa el día pidiendo No me jodas Estamos tontos o qué Lea el mensaje de frigo en Twitter Cuando puedas, por favor El mensaje de frigo en Twitter ¿Qué ha pasado? Hola, chocas ¿Tú puedes mear empalmado? A que sí Empalmado no quepo en casa O sea que no puedo mear Tendría que mear en la calle Podría embultarme Let's go Aquí empezamos en la En la cascada, ¿no? Eso es Vamos allá Nos fumamos un plington ¿Cómo hacemos esto? Con feindead, ¿no? Supongo Me los puleo yo Y feindead Venga, vamos para la izquierda Tú también lo necesitas, ¿no? O solo me estás viniendo a ayudar A ver, inspect Ah, llevas el El eye of rain Este está bastante bien Este trinket Tú también lo necesitas, ¿no? Pain weaver band Vale, tú también lo necesitas O sea, necesitamos dos, ¿no? Pues venga, vamos Esta planta es para mí Me da igual que sea servalins Yo he venido a robar No, si eres servalins compartimos Si caen dos, te tiro una Si no, me la meto por el carretas Han caído tres ¿Eres servalins, mono? Vale, puleo yo todo Vale, puleo yo todo O no hace falta ni pulear estos Vale, vale Pensaba que estos había que pulearlos ya Pero no, no hace falta O sea, no hay que pulear nada Solamente ir al boss Es que este run nunca lo he hecho O sea, vi a mucha gente haciéndolo Pero yo nunca lo he hecho Porque nunca lo he necesitado, tío Siempre me han caído las cosas Cuando vengo a Marodón Siempre me cae el anillo Esta es la primera vez que no me cae La primera vez que me lo tengo que meter Por el sancsalero ¿Quepo? No, yo creo que no quepo Vente por aquí Otro blind with Me la meto por el carretas Vale, pues Trabajo tuyo, tío ¿Cómo mierda se hace eso? Nada, tú pégale simplemente Y en cuanto me empiece a hacer a OE La pet te la va a matar Creo que te la va a matar Si la tiras a melee Quítala Cuando te venga el bicho Yo le meto full los CDs Y a tomar por el puto culo Le meto full los CDs Y me lo cargo Ya en los primeros CDs Pégale, pégale Como animales, venga Si esto yo creo que hasta me lo puedo hacer yo solo Con las vendas Yo creo que hasta me lo puedo hacer yo solo Fíjate lo que te digo Creo que hasta me lo puedo hacer yo solo Cuando se para ahí Me voy tirando una venda Le lameo un poquito Me tiro un sprint Me fumo un Quintanas Muy fácil, vamos Sí, mira Resisto un montón, tío Me da que no Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Que me lo hago bastante bien, además Porque yo soy muy, muy buen jugador Mucho mejor que cualquiera de vosotros Entonces sí que lo hago ¡Hostia! Vaya hostia te ha dado ¡Findead! ¡Findead! ¡No! Que no te mate por el amor de Jesucristo ¡Ay, Dios! Pues igual sí que es más difícil de lo que pensábamos, chicos Vamos a lomear un poco Me voy a tirar una poti Bueno, igual es más difícil de lo que pensábamos, eh Ah, que va No me lo hago ni de coña este puto bicho Ni de coña No es inmune a los stunts, ¿no? Que va, no me lo hago ni de puta coña Vamos No me lo hago ni de puta coña Vamos, lo voy a intentar Pero estoy más muerto que mis huevos Olvídate Olvídate Casi, casi, eh ¿Habéis visto? Casi me lo hago yo solo, chicos Casi, casi Como el grandísimo jugador que soy Pues era posible que yo lo diese hecho Pero no lo he No ha sido posible Y si no puedo yo, no puede nadie Entonces eso está claro, vamos Si no puede el mejor, no puede nadie Así que nada, a esperar Capa No he querido Es correcto, first team No he querido porque es mucho Vale Claro, no he querido dejar en evidencia al cazador Porque es de la guild Y yo pienso en los demás, chicos Buah, pero una cosa ¿Y el hunter desde dónde sale? Desde muerto ¿Sale desde la cascada? ¿Cuando resucita? ¿Al hacer este run? ¿O sale al principio? Porque me da la puta risa Si sale al principio Si sale al principio Me da la puta risa, chicos ¿Dónde sale? El cazador ¿Sale en la cascada? Menos mal Es que si no me da la putísima risa Vamos Shokas, me gustaría la merte detrás de la oreja A mí me gustaría más que me la mises Lo que tengo entre las piernas ¿Qué te parece eso? Propietario de Forocoches Muchísimas gracias, Azu Por ese pedazo de Prime Fin como es de Vito ya Bienvenido a la Shokas Army Muchas gracias Y muchísimas gracias Eortiz por los 14 mesecitos Y Becemi por los 4 meses Gracias, chicos Os lo agradezco un montón ¿Y alguno más? No, a nadie más Gracias, chicos De verdad Muchas gracias por apoyar el stream ¿Qué te ha dicho el médico privado? No me ha dicho nada Porque aún no he ido Iré el lunes O el martes No sé cuándo iré En cuanto tenga solucionado primero lo del privado Porque primero tengo que solucionar lo de tener el El privado El médico privado Porque eso no se hace instantáneo No es hacer una llamada y ya tengo médico privado Tuve que enviar un DNI Tuve que enviar un papeleo O tal Y tengo que esperar a que me A que me lo acepten todo Y poder ir al médico privado Aún no es instantáneo Vale, señor Shockers Enseña usted su equipo detalladamente Eres un maquina, tío Me fui un Quintanas, ¿vale? Devil Shours Cadáverus Belt Que esto está mal Debo llevar el True Strike y el Bond El Bosch, perdón El Bosch de Quest Devil Shours Shadowcraft Boots El Anillo de ZF es una mierda Mark of Hakkar de Shanken Temple Es una mierda Black Hand es el de la pre-quest de Oni De una de las De la parte Una parte El Rune of the Guard Captain Que es del De los élites de Hinterlands Esto que es de los élites de Hinterlands También Las Dalrends Que son las espadas Beast De De Rend De VRS El Blacksmith que es de BRB O no es de No Esto es de Stratholme Esto es de Stratholme Cadáverus Armor de Xolomancy El Backveiled Cape del Hound De Black Rock Depths De verde True Strike de De VRS De Fireworth Ehm Uben y Ben Hay Clickall también De las élites de Hinterlands No es Beast Y Mask of the Unforgiven De Stratholme Stratholme Fumo tabaco De labio No puede res Estará viniendo ¿No? ¿O qué le pasa? No puede resucitar Donner No puede pasar No puede pasar el portal No me toques el Plinton Por el amor De Jesús Ay Dios mío Le tengo que dar el líder A alguien Y quedarnos FK ¿O qué? Fumarnos un quintal Desconéctate Donner Fumate un calaveras Ay Dios ¿Y qué hacemos ahora? Dios ¿Alguien sabe cómo se soluciona Ese problema? Ay Dios No sé cómo se hace Chicos Yo esto no lo he hecho En mi puta vida Yo nunca he hecho Princess Runs Siempre hacía Purple Runs Nunca Princess Runs O sea no sé cómo funciona Lo de la calavera Igual me suicido Y lo miro No puede pasar el portal No entiendo por qué Razón No puede pasar el portal Me sale su cadáver Fuera Qué cojones Tío Ah pero tú has venido También Tocinoman Hostia Y le puedes tirar Un res Fuera Te puedes fumar Esa clase de merengue Yo estoy por si Las moscas Ah vale Pues te ha pillado Un élite Me parece Uff El problema se soluciona Llamando un healer Level 60 Ni de puta coña A Dracocoku No me hago esto Con un puto healer Ni de coña Esto se lo tiene que hacer El hunter solo Esto se lo tiene que hacer El hunter solo Y yo ayudándole Pero el hunter solo Básicamente Tienes que dar lo hecho Donner No sé que estás haciendo Pero te tienes que fumar Otra clase de mierda Voy a matar a esta zorra Nada me voy a suicidar Vale chicos Y voy a ver que es lo que pasa Y ahora que se acabe El evasión Que Hostia Su madre trabaja En la extensión 4 De la calle De la calle C De mi casa Au Te hago parry Puta Venga Mi pada Si le he quitado yo Un 40% de la vida Hombre Solo le tienes que meter Dos toques Le tienes que meter Dos putos toques Venga Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos allá Pega duro La muy zorra Pega muy duro La zorra Es una cacho de hija De la gran vaquita Está gorda y fuerte La cabrona Res y teleport Al final me van a tocar La papilla No entiendo No entiendo No entiendo No se supone Que no puede resucitar Ahí O que pasa Eso lo tienes que hacer Sin morir Obligatoriamente O que No lo entiendo De verdad Lleva Lleva la iron foe La cabrona También ¿En qué parche Meterán los pandas En este Pum Diez minutitos Al rincón De pensar Entro a reportarte Y me piro Muchas gracias Joan Hombre Pero me vas a reportar Por algún motivo En concreto Joan O sea ¿Cuál es el motivo? Lo digo Por curiosidad A reportarme ¿Por qué? ¿Por hacer manitas Con tu mamá? ¿O por otra razón? Joan Hijo Contéstame Ay Dios Contesta Va Hostia No te cortes A ver hombre Que me Tengo curiosidad Joder Joan No contestas Joan Joder Macho De verdad Me tocas la polla Quiero que lo sepas Me tocas la puta polla No contestando Me ha salido mal educado El niño A ver Vamos a A ver ¿Qué pasa chicos? Que yo esto no lo he hecho nunca Ya os digo A ver No Aquí no es Se entrará por otro lado Te ha contestado El cabrón A ver A ver A ver Pero que ha contestado Que le quiero contestar Por calvo Que hijo de puta Macho Me ha pillado El cabrón Me ha pillado El cabrón Que hijo de puta Joan Cabrón Me cago en la puta Macho Me cago en la puta Me ha pillado El cabrón No me lo esperaba Eso No me lo esperaba Eso Chicos Que yo no he hecho Este run En mi vida Yo no se como se entra Que hay que hacer Por favor Alguien ha hecho Este puto run Alguna vez Por donde se entra Esta mierda Que no lo se hacer De verdad Os lo prometo No lo se hacer De verdad Os lo prometo Yo no he hecho Esto nunca Vale 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 Muchísimas gracias V100 Por el prime Bienvenido a la showcase army Muchas gracias Muchísimas gracias Xenaroth También por el tier 1 Tres mesitos ya Bienvenido Muchas gracias Oye Joan Esto se merece un prime Que he visto que tenías el prime Esto se merece un prime ¿Dónde tienes tirado el prime Joan? ¿Dónde lo tienes tirado? Deberías tenerlo tirado En este canal Dicen que vayas al morado Y después portal Primero morado Y después portal Vale Revives el morado Sales y pillas el portal Me tocáis el San Pancracio Vale, vale, vale Pensé que había una forma Más fácil de hacerlo Pero ya veo que no Te lo esquivo hombre Que no quiero que me daces Cacho de hija De la gran vaquita Oye, ¿a quién le has ninjao Los True Strike? Cabrón ¿A quién le has ninjao Los True Strike? Cabrón ¿A qué roguel se los has ninjao? Qué horror, eh Ven a los Hunter Full Geared True Eingoglund ¡Hostia! La puta madre de Dios La puta madre de Dios Yo este objeto Yo este objeto ni lo conocía Yo este objeto ni lo conocía, tío True Eingoglund La puta madre de Dios ¡Wow! ¿Eso dónde coño cae? ¿Eso dónde coño cae? Déjame ponerte follow, porfa Vete tú Déjame ver tu objeto un segundo True... ¿Eso dónde cojones cae? Quiero ver la itemization Eso sale de open Ni de coña ¿Cómo se llama otra vez? En LBR A ver, espera True Eingoglund Eso sale de open Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Vale, en el 1.10 lo cambian ¡Hostia! ¡Hostia! El Shadow Hunter La puta que lo parió, chaval Bueno, estos son buenos también, eh Estos son buenos también, eh Cuidado Pero estos son mucho más lógicos y mejores Porque solo que te de bow, tío Es en plan ¡Wow! No me jodas, tío Pero esto es muy bueno, eh Cuidado Y esto si llevas bow Lo combinas con los pantalones Que supongo que llevarás Que llevarás los de... Los de Aji Estos, estos Los de Increased Bow 4 Y cuidado, eh Estás bien Estás bien fino Estás bien fino La verdad Y llevas el Verdans de tal Porque no has pillado la escopeta Ni de coña Claro, porque la escopeta es jodidísima De pillar Bueno, de pillar La tienes que comprar No te ven, no te ven Tía, está bien Vas bien, vas muy bien Vas muy bien Vas muy bien Para ser un trocito de mierda Hostia, que slow mame, tío Esa mierda ¿Qué arma llevas? Llevas la que da parry, ¿no? Sí, esta es la de parry Crítico y 30 de tapau Está bastante bien esa arma Sí, sin duda Llevas esto que es una puta mierda Esto está de puta madre Esto está guay Esto está de puta madre Esto es una putísima mierda Tienes muchos mejores Que esto El Hunter escala a 2 De attack power Por cada punto de agilidad ¿Verdad? Tienes muchas mejores que esta Esto está de puta madre Esto es Bastante flojete Slash claw de De hit Muy buenos Esta es la de Desde crítico Creo recordar Correcto Muy buena Tienes la misma que yo ¿Vale? Los True Strike La Jewel Y el Rend Te falta la Mask of the Unforgiven Aunque el Rend está de puta madre Aunque con tanto skill de Bows Bueno, ya irás más o menos bien de hit, ¿no? ¿Cuánto hit necesita el Hunter? No necesita tanto como el Dual Will De De Rogue, tío No necesitarás tanto hit Con el tal O sea, tú con 10 Con Algo menos de 16 Yo creo que con 14 de hit O 16 de hit 8% es para habilidades Pero para autoataques Tendrá 16 O así, ¿no? No, pero eso es para habilidades O sea, a ti te renta tener capeado más de 9% de hit O sea, tú tienes que tener mucho más 12, 15, 16 Yo creo que es el máximo Con 16 no creo que falles autos Dejad al pet 5 segundos Vale Vale ¿Qué es eso de la V? El School of Impending Doom Gracias por el 60 Gracias, Repre No me ha dejado ponerte un mensajito con la sub Pues no sé por qué, la verdad No tengo ni idea de por qué Xenaroth Lo siento mucho, macho Estoy mirando en memoria RAM Las tuyas como un tiro, ¿no? Las mías van como un tiro Mi PC viene de la NASA A ver No sé qué hacer Aparte de fumarme un Quintanas Vete agro a la pet Ponle taut a la pet Le metes a la pet Y que pegue un rato Y después de la segunda wave Se la meto en el colon al otro ¿Vale? De momento que pegue la pet Y en cuanto le empiece a tirar el área Quitas a la pet ¿Vale? Deja la pet que pille bien de agro Cúrala, cúrala, cúrala Que pille bien de agro Cúrala No te lleves el agro Ten cuidado Ponle el taunt a la pet Dale al taunt Dale al taunt Dale al taunt Fúmate un Quintanas Tienes que quitear Que no te pueda pegar No te puede pegar el bicho En aspect of the cheetah No te debería dar pegado el bicho En aspect of the cheetah No te debería dar pegado el bicho Se te va a morir la pet Si no la curas Se te muere Está muerto Está muerto GL Pues nada, fúmate un puerro Si quieres Haz feindea, danda Y saca la pet Haz feindea, danda Y saca la pet Haz feindea ¿O la quieres matar así? ¿Lo quieres matar así? ¿De verdad? ¿Lo puedes quitear así? Sí A ver Míralo al donor Pero no tienes el que va Para ahora, donor Señor del donor Señor del donor Si está usted fumando Un quien es quien La princesa está flipando Está diciendo Pero este retrasado ¿Qué coño está haciendo? O sea, la princesa está flipando Contigo ahora mismo Está diciendo ¿Qué hace este tío? Está haciendo el puto ridículo Tío Está haciendo el putísimo ridículo De verdad Qué lamentable es esto De verdad Toma hostia, hombre Te vuelvo a pillar Hombre Que eres un listo Vale Buen feindea Lárgate Anda, lárgate Pega ahora Pega ahora Que te voy a llevar el agro Que yo pego el horror Pega ahora Vamos allá Oh, la tortuga No Vale Aléjate bien Ponte bien de rasgo Vanish Ya no tengo agro Ni de coña No A mí no me mates Zorra Corre Solo corre Que no te pille Que no te pille Que no te pille Hasta que me vuelvan las vendas Que no te pille Que no te pille Me da igual lo que pegues Que no te pille Que no te pille Que no te pille En cuanto se pare Te va a tirar una piedra Te cambias de aspecto En cuanto se pare Te va a tirar una piedra Buah, la ha fallado De puto milagro Ha tenido suerte Que no te dé con la piedra Que te ralentiza Cámbiate de aspecto No gastes maná No gastes maná No gastes maná Solo para cambiarte a monkey Y a... No, no hace falta que pegues No hace falta que pegues Ya vuelvo yo a la carga Dame un tiempo de margen Dame un tiempo de margen Déjame curarme un poco Te llevo el agro Y te vas Tengo distelty Te va a tirar una piedra Cuidado Te ha pillado Hostia Ese fin de haz Me acaba de joder La puta vida Ah, que te has muerto De verdad Great Great ¿Cuánto para evasión? ¿Puedo lamear dos minutos? Puede que sí, ¿no? I don't know No, no, no ¿Pero qué pasa? ¿Acumula los golpes o qué? La puta que la parió La puta que la parió ¿Cómo me mete esa hostia? La puta que la parió, tío Hostia 40 segundos Estoy muerto, chicos Rezad por mí Estoy muerto, chicos Si le da por tirar el área, tío Me salvo Pero si no Si le da por tirar el área Me salvo Pero creo que es porque Tiene que bajar la vida 40 segundos Oh Espera, espera, espera Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Tengo que gastarme una poti De las gordas, tío Trece Hostia Que me va a pillar Oh Oh Tengo evasión Me vuelve la energía Evasión Esquivo todos Vale No Tanto ganó Gracias Tío Tistel Te tanqueo este puto daño Me sube la polla Vale Ahora pillo Pillo ventaja Me voy Bueno 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 El siguiente golpe Va a ser muy potente No me hace falta una poti gorda Yo creo Le puedo tanquear el golpe Se lo puedo tanquear Yo creo ¿No? Chicos A eso espero La verdad Vale Voy a entrar con los TDs Aunque pierda un tick ¿Vale? Voy a entrar con los TDs Aunque pierda un tick Si no me one shotea Gano Si no pierdo ¿Vale? Oh La puta que la parió Parry Parry Dodgue Vamos 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 En tu puta cara Loco En tu puta cara En tu puta cara En tu puta cara En tu putísima cara Coño En tu putísima cara Loco Ya está ¿Cómo se consigue el anillo? Así se consigue chicos Como un puto pro Se consigue el anillo Ya está Loco Ya está Así de fácil Joder Ya está Tío Así de fácil Es así de fácil Tampoco Tampoco hay que darle mucho más Chicos Tampoco hay que darle mucho más Sabía que le voy a hacer un Dodgue Sabía que le iba a hacer un Dodgue Confiaba Un Dodgue a un ataque Era la puta clave Era una A ver Tengo mucho Dodgue Te voy con un 15 de Dodgue 14 y medio A ver El chance Está ahí Está ahí Tengo que Sentir el poder del RNG Chicos Tengo que sentir el poder del RNG Vamos a por el trinket a BRD Si deberíamos hacer BRD Y ir a por el Hand of Justice Pero iría con un grupo sin O sea Yo el Hand of Justice No lo voy a rolear con alguien O sea Ya es bastante jodido que caiga Como para irlo a rolear Es decir Yo iría en una party En la que nadie necesite el Hand of Justice Me ha tocado algo Me ha tocado el anillo Vamos allá Hostia Let's go Vamos Joder Que me quito Esta puta mierda A tomar por el culo Pum Riquísimo Papá Hacemos Otro RNG A ver Si te cae El anillo Otro par Que no quiero que No quiero haber venido Que me lleve yo el anillo Y el que no se lleve Nada joder Vamos a intentarlo sacar Para los dos Pero como hay que hacer Para salir a la entrada Chicos Que me habíais dicho Como que si me cae loco Si ese es para mi Pero ya lo ha roleado No Ah Pero tu has pasado Por que Por que pasaste Del anillo Pensaba Como esto se ha roleado Pensé que se habían roleado Las dos cosas Ah No has pasado Vale Pero aún te lo puedo dar ¿No? ¿O no? Esto te lo puedo tradear Ahora Ni me ha aparecido nada Hostia Hostia Da igual Volvemos ahora mismo Y te lo sacamos Ni te rayes Aunque tengamos que venir Cuatro veces No te preocupes Salte Que lo vamos a sacar Para los dos O sea que no te preocupes Venga vamos Porque no te lo puedo tradear El anillo Pensaba que lo había roleado Joder O sea Resucitaste y no se roleó El anillo No entiendo O sea no lo entiendo No sé que es lo que ha pasado Entonces No no Lo juro por Dios Es que no lo hice Para ninjearlo Chicos ¿Cómo voy a hacer eso? O sea A mí me suda la polla Yo vengo aquí Para que lo consigamos los dos Me suda la polla Vamos No lo sé No lo sé No lo sé Es que yo pensaba Que lo iba a anidear Normal Vamos Salimos Vale De todas formas Al boss lo maté yo solo O sea que tampoco Es broma Es broma No pero ¿Qué tenemos que hacer Para 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 poderlo volver a hacer ¿Qué tenemos que salir Rollo a FK? Así ¿no? Creo que tenemos que quedarnos FKs Los dos Darle el líder a Tocinoman y quedarnos FK ¿O no? Creo que sí ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer O sea No hay que salir De la instancia andando Lo que hay que hacer es Quedarse FK yo creo Camp Pásale el líder a Tocinoman Y que haz barra camp Pasa el líder a Tocinoman Y haz barra camp Creo que así funciona ¿No chicos? Desloguear y que el otro reinicie Eso es Vale pues Tocinoman Creo que estás en el stream ¿No? Ahora en cuanto nos deslogueemos Le das botón derecho Sobre ti mismo Y resetear instancia ¿Vale? Tú tienes el líder Tontaco No me toques la polla En serio Joder macho No le he pasado el líder Pensaba que no lo tenía Me miré la cara Y no vi el líder ¿Estoy gilipollas o qué? Joder macho Lamentable Vale Ahí está Venga vamos Dale caña Venga que nos cae tu anillo A la primera tío Vamos allá Vamos allá Es raro lo que ha pasado La verdad O sea no me esperaba Que no pudieses rolearlo tío No sé Si al final voy a ser útil y todo No pero Tú estás cuesteando Y a tu rollo O sea no estés preocupado por nosotros Tocinoman No te rayes Y en cuanto a lo de BRD ¿Tú quieres venir a BRD? Es que tú eres muy lopa BRD No te van a dar experiencia Tocinoman Tienes que ser por lo menos nivel 53 Porque si no los rojos No te dan experiencia casi A ti no te renta ir tan tan pronto A BRD Es una putada No es que no haya podido Es que se le ha acabado el tiempo Amigo Claro Ah porque él Hostia Porque él tiró de ángel Joder O sea él fue al ángel No se quedó viendo la fight Desde su cuerpo O sea él tiró de Joder macho Claro es que si haces eso Pues si te pasa eso Yo pensaba que no habías tirado de ángel Loco Ya pensé que te habías quedado A ver la fight Hostia Claro el tío tiró de De este O sea tiró de cuerpo Vamos Salió de cuerpo Claro claro No entonces si Pensé que huipeabas compadre Claro no confiaste en mis mecánicas Mal hecho Sigue pegándole Sigue pegándole Sigue pegándole Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando ¿Vale? ¿Tienes feindead? Dime que tienes maná Para el feindead No me jodas Dime que tienes maná Para el feindead No te me mueras Te lo juro por Dios Dime que tienes maná Para el feindead No me jodas Haz feindead Y si puedes beber Bebe Que a lo mejor te deja beber Haciendo feindead Feindead insta beber Feindead insta beber Así voy subiendo yo El skill de arco También Ahí está Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora Feindead ¿Vale? Me la has dejado Un pelín jodido Porque No la veo Estoy jodido Tío Estoy muy jodido Tío Aquí Porque no tengo ventaja Oh Qué bueno es esto Oh Mal o mal Restea entero Restea entero Resté entero Resté entero Resté entero Resté entero Resté entero Resté entero Te necesito que te lleves el agro ya Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, me tiro una venda Aguanta, eso es Vale, voy agro ahora, eh Voy agro ahora Zurra, zurra bien duro Zurra bien duro, gasta algo de mana si puedes Cura la pet, cura la pet Cura la pet, cura la pet Cura la pet Vale, me llevo yo el agro un poquito Estoy jodido, no tengo vanish Yo voy a morir aquí, pega lo que puedas Yo voy a morir aquí, pega lo que puedas Oh, oh, me salvo, resist Oh, oh Oh Vale, va por mi, va por mi a puto piñón Me tiro poti pequeña Tengo evasion, tengo evasion Tengo evasion, confiamos, no me da ninguna Confiamos, confiamos No me da ninguna, no me da ninguna Me saco la puta polla Venga, me chupas la puta polla Aquí lo tienes, ¡loco! Soy Dios Soy Jesucristo, soy el mejor Siempre soy el mejor Soy un amuleto vivo Soy Dios He bajado del cielo a la tierra para otorgaros esto El placer de ganar No lo conocíais humanos, tomadlo Yo os lo entrego Venga, vámonos de aquí, anda GG Ya está, chicos No queríais un... Dos perreiris Ya está, ya los tenéis, chicos Ya está ¿Qué pasa? No vuelvo en mi puta vida aquí, no, ni yo Yo no vuelvo aquí en mi puta vida, vamos El... Aunque tuviese un bis más aquí, no vuelvo Me sube la polla No vuelvo a ver a la princesa esta en su puta vida Vale, vale, vale Pues ya tenemos un bis más, chicos ¿Qué os parece? Yes Feels fucking great Ahora el otro cuál es El de VRS Me da la puta risa, chicos El de VRS Me da la risa Para conseguirlo Me da la puta risa, chicos ¿De dónde lo saco yo? Tendría que hacer el VRS Para pillar el... Bow de hit Sobre todo con high prio Y... Y el anillo, tío ¿Hay alguna cosa más que tenga que farmearme en el mundo para fumar un canceras? Chicos, por favor ¿Alguien me puede decir Cómo coño me saco el neck? Por favor, alguien que haya hecho la quest recientemente Que me diga Que yo no me acuerdo, chicos Que esto lo hace... Y lo hice hace muchísimos años, chicos Y yo no me acuerdo Champion of the Odd ¿Es esta la que tengo que continuar? No, pero... Pero esta es la del neck También Es la que da el neck La... La... La precuela de Onixia Es la que da el neck Javi Es la... Pero vamos a ver ¿Qué es el agua, gilipollas? Vamos a ver Es que... Es que hay gente más tonta, de verdad Mirad Si yo hago esto así No es ni aceite ni nada Está el pelo precioso Porque lo acabo de lavar Porque me lavo todos los días No como vosotros Vosotros ya sé que os laváis un día al mes Porque sois unos guarros de mierda Y unos ninis de mierda Que no pegáis un palo al agua Ya lo sé Pero yo no Yo me lavo todos los días ¿Entendéis? Esa es la diferencia entre... Esa es una de las muchas diferencias Entre vosotros y yo, chicos Una de las muchas diferencias Es que yo me lavo Yo no soy un otaku de mierda ¿Vale? ¿Entendéis? Venga, un saludo, chicos Chupadme la puta polla By the way Besados de los cojones ¿Qué hago en mi puta madre, macho? O sea, pero si me reluce el pelo De lo limpio que está No me jodas, tío No me toques la puta polla Vamos Me tengo que gastar un paquete de HS ¿No? Para que esté como a ti te guste el pelo Chúpame los huevos Payaso Eh, a ver El único que sabe de aquí es Javi Vosotros los demás No tenéis ni puta idea, chicos Me habéis dicho 400 cosas Y no tenéis ni puta idea Te reluce la grasa que tiene El cabrón grasa Es la que le meto yo a tu vieja Por las noches Cuando llego a casa Eso sí que es meter grasa Bueno, vale Pues voy al puto sur I see you rogue Como no sea la puta nómala Que me da el puto La puta mierda esa Te meto un baneo de dos semanas ¿Vale? Estás 15 días baneado del canal Me da igual que seas suscriptor Me suda la polla Como no sea como tú me dices Te baneo dos semanas Del stream Te veo muy seguro, ¿no? Estás muy seguro de lo que dices Vale, vale Voy a ir para allí, ¿vale? Voy a ir para allí Voy a ir para allí Lo que tú digas Voy a ir para allí Si tienes razón Le regalas un año de sub Sí, claro Y voy a su casa por la noche Le preparo la cena Y lo arropo Por la noche, ¿no? Y después le agarro de los wow Y le chupo la polla también ¿No? Sí, claro Si acierta Le regalo el sub El mes que viene Eso sí No hace falta que me regale nada Yo solo leía lo que Javi decía No 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 es suficiente No es suficiente O sea Entonces las quests de Tyrion Las empieza una Noma ¿Me estáis queriendo decir? ¿O qué? Porque entonces todos los del chat Estabais equivocados antes Es la chain de Tyrion No No empieza en Tyrion entonces la chain Entonces estabais todos equivocados Empieza en una Noma Que te manda allí arriba a las élites Y después de las élites Te vas a Tyrion Estabais todos equivocados entonces ¿Vale? Vamos a verlo No sé si son todas Pero Tyrion no me da más Yo creo que las hice todas La de matar murciélagos La de matar a todos Las hice por hacerlas Vale Pero entonces Dejadme el hilo donde está esto Vamos a ver Vamos a verlo Entonces ¿Cuál de estas es la siguiente? Tyrion, Tyrion Tyrion, Tyrion Artist Artist Renfrey ¿Dónde está Artist Renfrey? Artist Renfrey ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está? Ojead Aquí Pues es este tío Ya está Es este tío El que la da Pum Ya está Pam Es este tío Artist Renfrey Ya está La hemos pillado Punto Eso es lo que necesitaba Coño Eso es lo que necesitaba Ya está Solucionado chicos Coño ya está Pum Fuera Hecho Realizado Putos pesados Hijos de puta Me chupáis la polla Todos vosotros Me chupáis la polla Hijos de puta Le debes un año de sub Al chaval No porque no es una noma Así que 15 días baneado Como te pilla hablando Te baneo Como te pilla hablando Te baneo Te lo prometo No me acuerdo exactamente Como era tu nombre Era Shiju Rogue O algo así Como te pilla hablando Te baneo Ten cuidado Sin estar baneado Ya estás medio baneado ¿Qué ha pasado? Es que no puedo volver a ir Tío Si hay 3 payasos Que te están matando No puedo ir otra vez Tío Es que tengo cosas que hacer Tío Ah vale Entonces dime Dime ¿Es baneable algo de esto? Si es baneable Es baneable Habla con Habla con un GM Si que es baneable Es decir A ti te pueden matar 3 o 4 veces Pero si tienes pruebas De que te snipean Todos los días Si no te dejan jugar Es acoso O sea que sí Puedes hacerlo Tienes que sacar screenshots Tienes que sacar vídeos Tienes que sacar cosas Y reportarlo a Blizzard A un GM Llamas por la mañana Como hago yo Y ya está Llamas y dices Oye tal No estoy sufriendo Stream snipe solamente Estoy sufriendo acoso Porque no me dejan jugar O sea A ti si te stream snipean No pasa nada Ni lo tienes que reportar Joder Que alguien te stream snipean Yo de hecho no lo he reportado En mi vida Que me stream snipean Porque es parte de mi trabajo O sea ahí no pasa nada Pero si es continuado Todo el puto rato Y no te dejan hacer nada nunca Es acoso Eso se convierte en acoso Porque te están viendo A través de una red social No solamente lo están haciendo En juego Sino que hay algo más Fuera O sea que no Ya está Yo no puedo volver otra vez Yo no lo estoy viendo Bueno si te lo tengo que Esperar por escrito Te lo explico luego Que estoy en stream Te lo explico luego Te lo explico luego Lo siento Es que es largo de explicar Te tengo que explicar Todo el proceso Pero si es denunciable Y le meten un baneo O sea pero tienen que Pero tiene que ser De mucho tiempo O sea Tiene que ser Acoso personal Tiene que convertirse En acoso personal No solamente stream snipe El stream snipe Está permitido Entre comillas Está mal visto Por todo el mundo Porque hay que ser Puto retrasado Para estar stream snipeando A la gente Pero está permitido Y me parece bien Porque tontos hay en todos lados Eso en la vida Es así No te puedes quejar Es que este tío es tonto No Pero es que No te van a meter en la cárcel Por ser gilipollas Te meten en la cárcel Por cometer delitos Es un servidor pvp Y la rega ya la sabes Si no te gusta Pues te jodes Claro Es que ese es el problema O sea es un servidor pvp Al fin y al cabo Al ser un servidor pvp Si tienes stream snipe Es parte del tal Pero una cosa es stream snipear Y otra cosa es No dejar jugar O sea un stream snipe Que te mate en 10 minutos 20-30 A ver hay formas de evitarlo Hay muchas formas de evitarlo Te puedes poner delay Te puedes no ir a A A ciertos sitios O ir en party Con gente Jugando con amigos Tal Hay muchas formas de evitarlo Pero Pero si te pasa Si se convierte en algo muy grande Odio a la gente que está farmeando Así tío Hay formas de O sea lo puedes reportar Como Como acoso Si en el momento en el que se convierte en acoso Lo puedes reportar como acoso Simplemente Shockers Es como tu abuelo Empieza a perder el aceite El 60% del tiempo Te ríes porque dice tonterías Y le tienes cariño El 30% de las cosas que dice Te intenta ayudar Y el 10 se hace pies encima Un poco Y el mandar se acaba de partir la cara Con la tuya en tu hercespina I love classic Espero que lo hayáis pasado muy bien Y que os hayáis divertido chicos Bien hecho Normalmente los lots De fumar tabaco de lentitud Ya tu sabes Correcto Si es correcto Es correcto Lo tengo todo Lo tengo todo Hacemos stratholm Hacemos stratholm Yo tengo que pillar cosillas de stratholm aún Yo tengo que pillar cosillas de stratholm aún Tengo que pillar de baron La montura Por supuesto Porque la montura si cae Es para mí Por supuesto Tengo que pillar la capa También Me viene muy bien ¿Qué más me viene bien? Alguna cosilla más de por aquí El trinket El finger este Me lo metería por el campo santo Para hacer pvp El trinket Me viene bien Para bustear a la gente Y tal ¿Qué más? Maleky es un hijo De la gran vaquita O sea que no No me interesa Me vienen bien algunas cosillas ¿No? El magistrate Tira este geaz De cloth Que es Dios Me faltaría algún cinturoncillo Tal Vamos a mirar la lista De pre-ride Chicos Y nos fumamos un calamar Vamos a ver Au Es este Es este Es este En serio Es este chico Es este puto niño No me toques la polla En serio Pero si es un puto niño Tío ¿Qué edad tiene este niño? Es que No os lo puedo enseñar Porque este Este chico es menor Joder O sea No os lo voy a enseñar Porque es menor Porque tiene que ser menor Este niño Hostia Vale 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 Wow Joder Como está el patio Macho Madre mía No No os lo puedo enseñar Por privacidad Chicos Es uno Uno de los Uno de los que me snipean No sabía quién era Y tenía curiosidad Quería saber quién coño era ¿Sabes? Sin más Por curiosidad Y es un puto niño Joder Tendrá 15 años Tío Hostia Madre que me parió Pero La puta que me parió Tío La puta que me parió Hay que tener siempre armas Chicos Por si acaso Por si todo va mal Prefiero tenerlos fichados Con caras Con nombres Con datos Me gusta tener investigada A la gente Que me da por el culo Por si acaso Vaya momento tan de Godfather Tengo miedito No hombre No Miedo no No les voy a ir Allí a su casa A meterles una paliza Pero El saber no ocupa lugar La información es importante Quién sabe cuándo Me puede hacer falta Localizarlos Entonces hay que Siempre Ser previsor Y saber Donde están los enemigos Eso si te lees Si lees A Sun Tzu Verás lo importante Que es conocer a tu enemigo Cuanto más sepas de él Mejor Y esto es personal Porque esto es mi trabajo ¿Entendéis? O sea Yo no me lo Yo no me tomo el Steam Snipe Como un Como un juego Sino como Que algo que forma parte de mi trabajo Pero que es de mi trabajo Entonces hay que siempre tener Un as de bajado de la manga Por si acaso Todo va mal Simplemente Pero vamos No es para amenazar Ni cosas así Jamás se me ocurriría Vamos Jamás No soy ese tipo de persona Aunque yo Aquí a veces lo haga Sabéis que es de puta coña Cuando yo digo Estas burradas Espero que todo el mundo sepa Que estoy de puta coña O sea Yo jamás Le levantaría la mano A un suscriptor O a un hater Tampoco No se me ocurriría Intentaría evitarlo Por todos los De todas las formas Hay momentos En los que es inevitable De la vida Si pero hombre Por insultarte dentro de un juego O por un Snipe O por cualquier cosa Pegarnos unas hostias Hombre Yo creo que es Desproporcionado Creo que es desproporcionado Simplemente Yo porque estoy subiendo aquí Me pregunto Si yo no No tengo No tengo que ir ahí Yo tengo que ir directamente A Al otro lado A Strat Nos falta un tanque ¿No? Necesito el Heath Yo Pero estamos full ya Neka Lo siento mucho Hombre Estamos full ya Vale Un segundo chicos A ver Hostia Gausek Cuanto tiempo sin verte Pensaba que te habías muerto Tío Has vuelto otra vez a Twitch Este también es un chaval De 15 años O 14 años Que me lleva insultando Mucho tiempo y tal Y este chico Lo que hace No me está guispeando Desde su cuenta Porque no está hablando Desde su cuenta Porque no Mira cuenta creada hace una hora El tío se crea cuentas E insulta a la gente Tío O sea yo de verdad A mi no me va a afectar Porque eres un puto niñato de mierda Y te hundo En real life y en el juego Me da igual No eres nada No eres absolutamente nada Pero sé quien eres Porque Tú también eres un stream sniper de mierda Que juega mal al juego Que no tiene un puto logo en el retail Ni pollas Es un puto niño de 15 años Que no sabe jugar al juego Bueno Me hace gracia tío Porque justo Yo pensaba que te habías muerto Que te había pasado algo en real life O algo así Que no te había Que llevaba mucho tiempo sin verte Hatearme por las redes sociales Y tal Y estaba Me sorprendía y tal Y de repente Justo hace dos días o tres Has vuelto otra vez a la carga ¿No? Otra vez a escupir bilis Me hace gracia Porque te voy a dar visibilidad Porque me gusta mucho reírme De gente como tú Un segundo Un segundo Que quiero Quiero enseñarlo Justo El otro día Me mencionan en twitter Y me dicen Fijaos a lo que se dedica Este retrasado Quiero que lo veáis Porque quiero que nos riamos todos De verdad Quiero que nos riamos todos Un segundo Quiero que nos riamos todos Atended eh A lo que se dedica este chico Atentos Entro en el stream de Shokas Y me dice un tolai De estos que meten mierda En todos los streams Para joder al chat Y al creador de contenido Atentos a lo que le wispea El tío este A cuento de nada eh Valiente mariconazo Menuda cara de almorrana Que me llevas Atentos al gilipollos Chavón Es que me cago en mi puta madre Es que me cago en mi puta Le wispean a Víctor Víctor es un suscriptor De aquí del canal Y tal Y le Le wispea al Gabo Sin venir a cuento Le dice Valiente mariconazo Se dedica a insultar A la gente por privado Tío O sea Coge a la gente del stream Que se lo está pasando por aquí Y que se lo está pasando bien Por aquí Echando la tarde Además de stream Snipear a la gente En stream Para intentar ganar Un poquito de fama Y tal Porque tenía una guild De mierda Y un Bueno un payaso Un niñato de mierda Un payaso Y se dedica a tirar mierda A la gente Por whisper y tal Y de repente digo Yo hostia No me lo puedo creer Este tío Yo pensaba que había muerto O que le había pasado algo No sé O a lo mejor se puso a trabajar O algo así La madre lo había dejado de mantener Y se habrá puesto a trabajar Y se la había centrado No no veo que no Que habría estado Un internado O algo así Hay casos Es que cuando lo vi Dije yo hostia Me alegro mucho De que no te hayas muerto Hombre Que así nos podemos seguir Riendo todos de ti Todos los días Créate otra cuenta Retrasado Si a mi me gusta mucho Reírme de la gente como tu Gracias a la gente como tu Yo puedo vivir mi vida mejor Y gracias a la gente como tu Es más fácil triunfar En general Porque gracias a los tontos Triunfamos los listos Así que gracias Por existir Hombre Si me alegro mucho De que haya gente Tan tonta como tu De verdad Me descojono de ti Me he descojonado de ti Me descojonaré de ti Y lo haré toda mi vida Porque de la gente como tu Hay que reírse De verdad Hay que reírse de la gente como tu Grande hostia Me alegro mucho De que sigas vivo Gausek Mucho ánimo Currando ahí Currando ahí duro En el wow Intentándote labrar un hombre Sin hacer nada Siendo un puto nini Acávate la puta eso Payaso All right Y por cierto Gausek Focus Céntrate en mi No ataques a la gente Del chat Hombre Que no se puede caer Ya más bajo Insúltame a mi Si a mi me mola Que me insulten A mi me pone bastante cachondo A mi me pone cachondo Que tu pienses Que te puedes reír de mi A mi eso me mola Tío Búrchame por twitter Sigue me insultando Por twitter y tal Hazte más cuentas de twitter Dame un poquito de juego Pero tío Métete con la gente del chat No gilipollas Con la gente del chat No gilipollas Métete conmigo Que a mi me divierte Venga Hay que Necesitamos un tanque chicos Vamos allá Me alegro mucho De que sigas vivo Hombre Que así me sigo riendo de ti Me mola mucho tío Me mola mucho El rollito de tonto que llevas A ver Si pero que Vamos a ver chicos Pero que Yo no puedo estar Haciendo de salvaguarda De todo el mundo Chicos A mi me buspean Con este tipo de cosas Todo el rato Shiven No puedo estar ahí Si no es ni mi guild Joder Ya le he echado una mano Que voy a estar todo el rato Yendo para allí No sé O sea Que suba a dungeons Como todo el mundo A mi también me han snipeado O que crees A mi me han snipeado Todo el rato Todo el rato Lo que pasa es que ahora Se tienen que juntar varios Para matarme Por eso no lo están haciendo ahora O que te crees Te crees que si todos fuesen 60 No me estarían snipeando En party Pues claro que si Lo que pasa es que ahora Se tienen que juntar unos cuantos Entonces están rehaciendo filas Pero a mi me volverá a pasar Joder Es decir Yo no puedo estar cuidando A toda la gente De la horda Joder Que vaya a dungeons Como ha hecho todo el mundo Todo el mundo ha hecho lo mismo Nos vamos a dungeons Y ya está Es lo que hay Es lo que hay Pero si a mi chicos Para que os hagáis una idea Tengo un club de haters Dentro del juego Yo tengo un club de haters Que solo juegan a classic Para snipearme a mi Joder Y a mi me da la puta risa No te puedes imaginar Lo feliz que me hace Que la gente me snipee O sea Ser tan importante Hasta para los haters Tu sabes lo importante que es eso No me jodas Hay un club Tengo un club de fans En la alianza Tengo un puto club de fans Un puto club de fans Vosotros sabéis lo que mola eso ¿Cuánta gente puede decir eso? Por dios Es la polla El signo de poder Eso es Tío Tío busca tank Si es verdad Hostia Lo he puesto en party Tío Revetir un imperio de haters Y yo espero tenerlo Joder Hostia Espero tenerlo Creo que me lo merezco Tío Creo que ya Con los números que llevo moviendo Varios meses Yo ya me merezco Mi imperio también De haters Tío Hostia Necesito que me den vidilla Tío Me mola Me pone bastante cachondo La verdad Es algo que mola bastante El tema de los haters Tal De gente que te odia En las redes sociales Que se crean cuentas Tal Wow Me pone bastante cachondillo La verdad Todos ninis Por supuesto Ahí no hay licenciados En mis grupos de haters No hay gente Que haya acabado la carrera Ni gente con la ESO No os penséis No os penséis No son ingenieros Eso os lo digo yo Os digo yo Que no son ingenieros Magisterio ha terminado alguno No creo No creo Los ingenieros te amamos Me alegro de que sea así Si no hay gente que te odia Es porque algo haces mal Por supuesto Tengo el porcentaje perfecto De haters Perfecto Un 5 7 9 Bajo a un 6 Un 9 Un 6 Perfecto Es perfecto Eso sí que el impacto Está siendo Justo en el lugar En el que tiene que impactar Es perfecto Hostia Tenía el nombre puesto De ponerlo ahí En el baneo Para reírme de él Un segundo Give for Strat El Sponk Sí Ojalá Sponk no tiene dinero No me puede donar No generalices Que el odio A los calvos No entiende De estatus Cuéntanos Más de cuando Eras camarero En el real Sí, sí Ojalá Ojalá fuese Sponk Si tuvieses dinero Sponk Sí que te creería Pero no es así No Sponk No, por desgracia no Lo siento Feels fucking bad Man Feels fucking bad ¿A quién pretendes engañar? ¿A quién pretendes engañar? LF Tank Tu nombre Porque yo no soy como tú Tú sí lo harías conmigo Pero yo no soy como tú Porque tú lo habrás dicho de coña Porque Sponk no tiene dinero No puede pagar un euro Pero el... No pondrías un nombre real De Paypal Joder Vale Se ha ido de una raid Antes de acabarla Sin justificación Vale Si yo no soy de la guild Lol Chicos Por favor No me hagáis perder el tiempo Vale Gracias O sea, está blacklisted Pero no es de la guild Ay Da igual Benito No puedo jugar contigo Si estás blacklisted Para eso funciona el blacklist Lo siento Benito Si estás blacklisted No puedo jugar contigo Lo siento La gente blacklisted No juega con nadie Del represent Y si me avisan Lo siento No es nada personal No sé si eres buen tío O eres mal tío De hecho creo que jugué contigo Hace un tiempo Pero si te vas Sin justificación De una raid O de una guild O de una guild O de una party Sin justificación Sin decir nada Cogis y te vas Que es el screenshot Que me han pasado Que no pones nada Simplemente te piras Porque te enfadas Y te vas No son conductas Que nosotros toleremos Lo siento tío Lo siento mucho De verdad No es nada personal Si es mentira Y no ha pasado eso así Méteme un whisper Por discord O lo que sea Y te quito de la blacklist Pero si Por la screenshot y tal Es lo que parece Y no creo que nadie Se tome la molestia De hacer eso Si no es verdad O sea me sorprendería Pero si no es así Por favor Whispeame por discord O lo que sea Y te quito de la blacklist Y ya está Vale nos falta Además hemos venido Antes de tiempo Si no sabemos Si tenemos a la gente suficiente Pero no quiero hablar De esto en stream Os lo pido por favor Lo siento Benito De verdad No es nada personal Si no creo que seas mal tío Si de hecho Yo he hecho una daño Contigo Y estuvo todo perfecto Y lo siento De verdad Pero si te vas De las tal No puedo jugar contigo Para eso sirve La blacklist Vamos Y más entre la horda Vale Looking for tank Para Stratholm Lo veo un poco Una gilipollez ¿Por qué por una vez Todos hemos hecho Algo bueno Cada u cual Tiene sus normas Respect O te comportas bien Con la gente Con la que juegas Y más Si son españoles Aunque no debería ser La razón O no juegas Con la gente De mi guild Punto Para eso está la blacklist Me da igual que sea Irte en medio de una party Que que sea ninjaar Que que sea Insultar a la gente Todo No está permitido Dentro de mi guild Y si tú insultas A la gente De otras guilds Y yo te pillo Te echaré Y si tú te vas De las dungeons Y me whisper A un guiri Diciéndome Oye este tío Ha cogido Y se ha pirado De las dungeons Y decir nada También te lo diré Te daré un toque de atención Al segundo te echaré No te voy a echar a la primera A no ser que sea algo muy grave Pero O sea No es difícil de entender O tienes un buen comportamiento Con la gente de la guild Y con los demás O estás fuera Tío Ya está Si te tienes que ir Tío Oye lo siento mucho Tengo que irme a cenar Tal Te vas Punto Pero irte Sin decir nada En plan Me enfado y me voy Que te den por culo No quiero jugar más contigo Punto Ya está No es difícil de entender Punto No hay ningún tank Hemos venido aquí para nada No me toquéis los putos cojones Por Dios Por Jesús Un tank Para Strat Más de level 55 Igual se le fue la luz Pues que me lo diga Que me lo diga por Discord Y ya está Si le ha pasado algo Yo entiendo que te puede pasar algo Y no pasa nada Pero Es lo que hay Chicos Pero que sí Que sí Que yo no le estoy echando la culpa De que sea real Le estoy diciendo Que si no es así Que me wispé Y lo quito de la blacklist Y le doy un toque de atención Al que le haya metido en la blacklist Y ya está Pero no me hagáis andar De perro presa De verdad No me hagáis andar De perro presa No metáis a un tío En la blacklist Que no haya hecho nada O que os caiga mal Porque me suda la polla O sea Ya está Si no ha tenido un mal comportamiento Con la gente No lo blacklistéis La gente lo está haciendo bien Lo de la blacklist En general La gente está sacando Screenshots correctamente Para blacklistear a la gente O sea que no No da mucho pie a engaños Pero claro Siempre te la pueden colar Claro Pues sí Lo vas a hacer Yo no estoy en la guild Pero tienes que pensar Que llevas el nombre de represent Y lo que intento hacer Shokas es que el nombre De represent Signifique algo Eso es SRL Eso es Y quiero que la blacklist Silba para algo Yo ya no he jugado Con gente de una blacklist Yo ya no he jugado Con la gente de una blacklist Y la miro De vez en cuando Para saber Que tipo de jugadores Con que tipo de jugadores No quiero ver No quiero jugar ¿Sabes? O sea no Que es lo más suave El irte de una party De una dungeon Es lo más suave O sea sería peor Si estuviese insultando Permanentemente a alguien O si estuviese Acosando a alguien O stream snipeando Permanentemente a alguien Lo he hecho instant Entonces Lo he hecho instant ¿Has pensado alguna vez En probar un streaming inglés Para ver si amplias el público? Como plan de futuro Me requiero cuando traslades A un streamer de variedad No Ibag Porque quiero hacer crecer Mi país Y quiero hacer crecer La calidad del contenido De España Si yo me pongo a streamear En inglés Probablemente tuviese más público Pero entonces Haría más débil mi país Joder ¿Me entiendes? O sea No, no Lo hago por eso Yo ya lo pensé Esto muchas veces Pero es que yo quiero Que España crezca Y quiero que España Sea más relevante Cuantos más creadores De contenido fuertes Seamos españoles Y hablemos en español Más gente consumirá El contenido de Twitch En español Y más fuerte será Twitch España Si yo cojo Y me pongo a streamear En inglés Pues ya me dirás Y yo podría hacerlo Yo podría streamear En inglés Perfectamente Pero prefiero Hacer crecer el país Tío Simplemente Soy patriota Las cosas como son Yo soy patriota Yo quiero que España Vaya bien Y por eso pago Mis 30% de impuestos Y por eso Contribuyo en lo que puedo O sea Es lo que hay chicos Wolf and Shock Eso es Tampoco No pero no creo Que sea un pensamiento Ni de extrema derecha Ni de tal Creo que es un pensamiento Bastante de No sé No creo que sea No creo que esté muy Es que está muy politizado Tío Todo eso Yo no creo que amar tu país Sea ser de derechas Tío No lo creo Tío De hecho Yo tengo muchos ideales Progresistas Y también tengo ideales De derechas Yo tengo mezcla De sabores Tengo bastante mezcla De sabores No voy a hablar de política Ya sabéis que no hablo De política en stream Pero yo tengo mezcla De sabores Pero si soy patriota O sea A mi me gusta España Joder Y creo que vivimos En un país cojonudo Y quiero contribuir Para que el país Vaya mejor aún O sea No Ni más ni menos No es con un pensamiento político Os lo prometo No es con ningún pensamiento político Simplemente creo que España Es un sitio fantástico Donde venir Y donde vivir Creo que lo es Y creo que su gente También lo es Y creo que el porcentaje De tontos en España Es muy bajo Dentro de lo que cabe Creo que España Es un sitio cojonudo Y la mayor parte De la gente que conozco De España Es fantástica Y no pienso hacer Que por culpa De cuatro gilipollas Vayamos a Ponerle la cruz A España Como comunidad Tóxica O como comunidad tal Porque no es verdad No es verdad Yo soy un poco toxic Con la gente que es toxic Le devuelvo la toxicidad multiplicada Pero porque yo Yo pago con la misma moneda Yo soy un Mal tío En cuanto a eso O sea Yo devuelvo los golpes Yo no espero a que venga la policía Yo te pego la patada O sea Es que yo soy así Yo si me la haces Te la devuelvo el doble De grande Entonces soy tóxico En cuanto a eso Sí Entonces soy tóxico Yo no soy un tío tóxico Normalmente Pero si tú eres tóxico Conmigo Es posible Que si te cojo Te duplique tu toxicidad Y te la devuelva Ese es el problema Si no Yo no voy a ser tóxico Contigo Pero si tú haces un comentario incendiario O algo así Tal Eso es ser tóxico Yo creo que eso es defensa personal O sea Creo que eso es ser Autoritario Y ser poderoso Creo que forma parte de eso ¿No? También Ser un poco tóxico En cuanto a eso Porque yo En mi vida No soy tóxico No soy una persona tóxica Pero sí que Pago con la misma moneda A los hijos de puta Porque la policía No lo va a hacer Ni Twitch lo va a hacer Ni Blizzard lo va a hacer Lo pago yo Se lo pago yo Si quieres algo bien hecho Hazlo tú mismo ¿No? Simplemente Yo es mi forma de pensar Y es mi forma de ser Simplemente Es cierto que el ojo por ojo Y el mundo acabará ciego Pues que acabe ciego Hay cosas que hay que devolver Hay cosas que hay que devolver No hay que quedárselas Para ti mismo Creo que el ojo por ojo No está justificado siempre Pero sí en gran parte Sobre todo en internet En internet el ojo por ojo Es importante Sobre todo en internet Quizás en real life Seas más comedido Es decir Si le pegan un Yo qué sé Un puñetazo A un colega tuyo No hace falta que le metes Que lo dejes en coma Al otro tío Porque ese ojo por ojo Creo que está totalmente desproporcionado ¿No? Pero sí en internet En internet sí que tienes que Ser tú el que manda ¿No? Sobre todo en un stream ¿No? O sea es que si no ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué vas a estar denunciando? A Twitch Todo el rato Es que este chico me ha insultado Tal ¿Qué crees que yo haga use? Lo voy a reportar a Twitch Es que este chico Está insultando a la gente No lo pongo en su puto sitio Y le hago Le hago Me río de él en público Joder Que es lo que tengo que hacer Ponerlo en su puto sitio Que reportarlo ni que hostia Que haga lo que le dé la gana Yo me río de ti en público Punto Porque eres un payaso Y eso no es ser tóxico Eso es tener cojones Y ir agro Y matar Mátalo en público Para dar ejemplo Eso es lo que hay que hacer Bueno Cogemos tanque O me voy de aquí Un tanque de la guild Se ofreció Si iba y despacio Perdón Yo antes dije que si van Con calma Puedo tanquear Pero tengo a la niña Medio en brazos Hostia A la pequeñaja Pues Bueno Yo he tenido Una niña en brazos Hace muy poquito La Bueno Una niña No un niño En brazos De nada De unos meses De un colega mío Que tuvo un hijo Y Es la hostia Es una pasada Tener vida en las manos Es Wow Tío Wow Es increíble La verdad Cogerle las manitas Unas manitas así Que son como mi meñique Uy Impresionante Es una sensación Wow Preciosa La verdad Disfrutaré mucho Ser padre La verdad Haré a mi hijo fuerte No os preocupéis Vale Yo creo que le damos Tío Si tú te animas Vamos Distur Yo si tú te animas Vamos lentitos Y yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Vamos lentitos Cada vez que quieras parar Paramos Tal No tengo prisa Para ser padre Primero hay que mojar Ya mojo con tu vieja ¿Qué pasa? ¿Eso no cuenta o qué? ¿Qué quieres? ¿Un hermanito Lopex? ¿Tú también quieres uno Kirshai o qué? ¿Soy muy listos vosotros o qué? ¿Qué pasa? ¿Soy muy listos aquí o qué? ¿Con tu vieja no cuenta o qué? Dios ¿Hará a tu hijo un buen rogue? A mi hijo no Mi hijo decidirá si se rogue A lo mejor mi hijo quiere ir más agro Aunque yo Iba a Warrior Cuidado eh Porque mi hijo va a ser hiper agro Si yo soy agro Mi hijo va a ser hiper agro O sea Mi hijo Buah Va a ser Buf Un animal chaval Va a ser imparable Como el padre Anima ni menos chicos Te sale niña ¿Te sale niña fijo? Buah Lo pasaría mal si me sale una niña Porque no sería capaz Bueno Lo pasaría yo mal Su madre no Tendría que ser su madre la que Tratase los temas De chicos y tal Yo no tengo nada a mano izquierda Tío Para tratar esos temas Con niñas no tío No sé por qué A lo mejor es algo No sé No sé por qué tío Pero si Lo digo por experiencia Porque yo he estado con niñas y con niños Y con los niños me cuesta menos hablar De temas de ese estilo ¿Sabes? Con las tías me da más corte Yo a una tía de De 8 o 9 años Bueno No tan joven Pero de una de 14 o así O de 15 años No le hablaría De los novios O no le hablaría de Sus relaciones No sé Me daría mucho corte A lo mejor es porque soy muy joven Pero me daría mucho corte ¿No? Con un chaval no No sé si es incluso un poco sexista Esto Pero Odio tener esta mentalidad Pero Creo Es la que tengo No lo sé No lo sé la verdad Creo que es un poco sexista Pero Lo siento Siento tener esa mentalidad La verdad Pero me da corte Me da corte No sé Es que siempre veo como que Las mujeres son más Refinadas Que los hombres ¿No? Y es un poco No sé Igual que no le preguntan la edad A una mujer de 40 años No le preguntan la edad Y al hombre le da igual ¿No? Es un poco Patriarcal Es un poco patriarcal ¿No? Digamos Es patriarcal Sí Sí No lo sé No lo sé No, no Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Perdón 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 Chicos Salgo del tema Salgo del tema Salgo Que sea de broma Yo estoy de puta coña Pero me cuesta mucho decirlo En el O sea No lo digo en el stream Porque Porque no son temas Que se puede hablar en stream De política De sexismo O bueno O de feminismo O de cualquier tema Relacionado con lo social En cuanto a género Con ideologías De género Y estas cosas No se puede hablar En stream Porque es Puf Me meto en un embolado De cojones Prefiero hablar de otras cosas Pero sobre todo Porque la gente No es capaz De respetar las opiniones Y porque os pondríais A discutir Unos con otros De una forma muy Dura en el chat Y no tengo ganas De leerlo Pero si no lo haría Si a mí esos temas Yo los hablo con mis amigos Y yo me lo paso bien Hablando de estos temas Pero el problema Es que la gente No No tal White people happy Hostia Esta si que la puedo poner El white people happy No la tengo puesta El white people happy Hostia Lo pongo Lo pongo Si Me quedan aún unos slots Creo Bueno si carga Que no se si carga Ahí esta Ah pero ya Ah no tengo el white people happy Lo añado ahora mismo El white people happy Es la hostia Me he pillado Un sprite Con azúcar No es cero Soy un hijo De la gran valquiria Ah Let's go Distur hijo Como estas Vale Vale Un axe de 1 con 7 Que buena Esta bien esta Tienes el force Tienes el force of will Tienes el El trans resolve La mark of kern Estas bien Estas bastante bien Loquete Vamos Ah eres main tank De hecho No Intuyo Mira el sub Traidor Que sub Hola por favor Me puedes decir Ah coño Fon que tal estas Hola por favor Me puedes decir Como se diría Estardoramio En coreano Es para un trabajo De matemáticas Estardoramio No tiene traducción Porque es un idioma propio Iluso Maldito iluso Eso no tiene traducción Estardoramio Como va a tener Su traducción Fon ¿Eres tonto o que? Estoy idiota Por cierto ¿Tienes pensado ir a Barcelona Algún día de estos o que? Me molaría pillarme un par de días Para ir allí a ver a estos Porque hace un montón Que no los voy a ver Y me molaría Y hablar con un tatuador Que Quiero que me comente Un par de cosas Acerca de un diseño Que le presenté hace mucho tiempo Cuando tu vas yo voy Pues igual antes de navidad Es que hay un viajecito Igual en noviembre o así De hecho creo que en noviembre Tengo un evento En Barcelona O sea que a lo mejor Me voy para allí En noviembre o así Tengo un evento Que a lo mejor En tres o cuatro horas Estoy fuera Pero el resto del fin de semana Estoy con vosotros O sea que os lo comentaré Chicos Os lo comentaré En cuanto lo sepa Os lo digo Socas ¿No crees que vas Un poco colocado? El sprite es la bajada De que es Cristo a la tierra Es verdad No me gusta Sabe a mierda No lo quiero comer Hostia que tenía Anz De puta madre ¿Qué voy a cenar hoy chicos? ¿Qué ceno hoy? Aparte de una buena polla Sí No sé qué pedir hoy Las pizzas de ayer By the way Una la congelé Vosotros lo hacéis eso Yo a veces pido dos por uno Que me sale más barato Y la otra pizza La congelo Y luego otro día Me la hago al horno Y está buenísima Vosotros no congeláis Las pizzas Come pescado Sí, ahora bajo por el Lux Ahora bajo por el La congelo Y luego la hago al horno Y está exactamente igual Que cuando viene del telepi Es una pasada Es brutal Que te lo traen a casa Me suda la papaya Hombre Me suda todo el plástico Loco El sushi Hoy me apetece comer sushi Metérmelo por el calíndrome No estaba muy bueno El otro día La verdad Hay días que lo hacen muy rico Y otros días que no Tío Y me jode Que yo sea hedonista El más feliz de los conquistadores Luis Tinus Muchas gracias por regalarle Ese puto tier 1 A Putin Bienvenido tío Muchas gracias Undurum Es que undurum me encanta Me apetece mucho comer undurum Eh chicos El goico no me gusta tío Me sientan mal Sus hamburguesas Están muy ricas Pero me sientan mal Un buen burrito No me traen a casa Si me llega a traer el tierra Un burrito a casa Buah Me lo pedí ahora mismo El macía pajas No el mítico Macía pajas Así es como llamaban a mi profesor de derecho En la carrera Se llamaba el macías Y le llamaban el macía pajas Joder que grandes macho Estremer muere en pleno directo Con 90% de grasa En vena 90% de grasa La que tengo aquí Colgaza Hijo de la gran valquiria Si Voy a pedirme un durum Como una puta casa chicos Soy un hijo de puta Eso es lo que soy Y un cabrón Hoy traje las tip tools Parad Para para Mientras congeles la pizza Y luego cuando la hagas otra vez al horno Huele a coño Huele a caparros Me cago en tus muertos Tío No line of sight Coño Bueno pues nada Whatever Si pero no puedo cogerla chicos No se por que No las puedo coger No se que pasa La quest del neck Pero que hay que hacer para la quest del neck Decidmelo por favor Que es lo que hay que hacer para la quest del neck A painting Vale creo que ya se cual es el cuadro Creo que se cual es el cuadro Es el de Strat Libe Verdad Es el cuadro este que hay Antes del boss de Strat Libe En la zona que parece Que parece Que parece Arsenal Si verdad O no Yo te llevo Yo creo que se cual es Pero Si es ese Vale 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 Ah si que se Si que se cual es Pero para eso quedo un rato Es antes del boss Si Se cual es Socas calvo Socas calvo hijo de puta Me he dejado un euro Para que felicites a mi amigo Y no has cumplido Puto sarnoso No me hagas tirar otro euro Y felicita al MAC Y por favor Macías Macías Dile a tu amigo Que o me tira cinco pavos O no te felicito Una mierda Coño Pero vosotros que os creéis Que soy un mono Al que le estás tirando Cacahuetes Un eurillo De mierda Tío soy rico A mi Cosas por encima de cinco euros Si no nada Loco Tengo tres mil quinientos Suscriptores Estas de coña o que Las 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 felicitaciones Personalizadas Valen cinco pavos Ya está Lo he solucionado Chicos Estas de coña o que Me vendrá La La Me vendrá La La tostada Del burrito caliente Tío Es que me Me toca la polla Tío Mira A mi El burrito no Que burrito no me puede Entraer Digo del Kebab Si yo pillo un kebab Quiero que la Tostada del kebab La tostada La oblea Es que no se como se llama Bueno la El pan del kebab Tiene un nombre Tiene un nombre Decidmelo Como se llama la oblea Del kebab Es pan de pita Pero tiene un nombre Ah es pan de pita Vale Pues pan de pita Pues la pita Digamos Me llega blandita Y me gusta que esté Un poquito tal Sabes Eh ¿Alguno necesitáis Unforgiven? Yo no Yo no eh Ya llevo la mascota Unforgiven Y lo ha hecho El cabrón Me ha tirado Los 5 putos euros Hostia Que puto grande Macho Eh Muchísimas gracias Styleking Por los 5 bazos Hombre Te los agradezco Un montón Muchas gracias Que si hombre Que se lo felicito Pero a ver Que quieres Por hacer la broma ¿No? Eh Felicidades Macías pajas Eh Que tengas un año Fantástico Fuma muchos puerros Hombre Cabrón A ver Te iba a hacer La puta 13 De no decir nada Hacer como que me olvido Y pum Otros 5 pavos Loco Let's go Ahí Pan 5 pavos 5 minutitos 5 minutitos Al rincón de pensar No No Por ahí no paso Por ahí si que no paso Por pasta Una felicitación Vale Chistes de mierda No Eso no O sea No se como deciros Pediré aún dentro de un ratito Tengo muchísimo hambre Pero pido dentro de un ratito Cuando estemos a punto de acabar Pido Y lo que tarden y tal Estamos aquí un rato charlando Nos fumamos un Quintanas Y Seguimos con la quest Después de lo de Stratholme Y lo Y lo vemos Vale No se que es lo que hay que hacer Después de lo de Stratholme Te pide más PV La quest chicos Alguno lo sabe En que punto de la quest estamos Estamos en el punto de la quest De mi santísima trinidad Si alguno me lo dice Estaría bien Leel Wisp de Serenity A ver si sabes si tienes que te curar con el daño Que yo voy full pro de Elbis Ya Ok Perfecto De momento No Pero quizás Por la noche O sea Shut up Ah pero yo quiero hacer UD No Live Yo quiero matar al varón Cabrones Me habéis traído a esta puta mierda Hombre Yo quiero hacer UD Hijos de puta Claro Claro que es pa'l otro lado Yo no quiero hacer Live Bueno vosotros que queréis hacer Vosotros queréis hacer UD No O Live Estamos yendo mal O sea yo prefiero hacer UD Que cae una montura Coño Hostia Cae una puta montura Loco Pero no es épica ¿No? Ah no Es Very Fast Mount Si Si que es épica O sea es básicamente como la de los UD Prácticamente Yo no la Oh le he metido un inmune En la puta cara Lee la donación A ver espera Xocas Que soy Que estoy con Stile Y el Mafia Que es una persona de verdad No puedo mal Me muero un saludo Desde Paco Moira Y el negro Kodama West Que coño dices No me hables que va A ver que no entiendo Joder Xocas Vas infladísimo en el WoW Nice Si Lo voy Mira Voy con una mano tío Voy con una mano Voy volando La verdad O sea Voy a un ritmo Impresionante La verdad Os de Monkey Me lo paso por el forro De la cárter Oh me he olvidado De cambiarme los Pampiros Pampiros Ah no no Llevo los de PV Vale Bueno no Si es una pregunta ¿Vais a emigrar al servidor español? Ni de putísima coña La cual es de Tyrion Es de Libe Xocas Lee Ya lo sé Pues tengo que hacer las dos ¿Puedo hacerme lo de Libe yo solo? Chicos Es verdad Es de Libe Me cago en Dios Que el cuadro está en Libe Tíos Hostia tío Oh dios ¿Queréis hacer las dos partes? ¿Hacemos las dos partes? A ver Lo digo porque el lote está guay El de aquí tío ¿Queréis hacer las dos partes? O vamos A ver Vosotros tenéis que hacer la quest también ¿No? A mí me viene Cojonudo hacer todo A los demás también Pues venga Tira para adelante Y hacemos las dos partes Me suda la polla Hacemos las dos partes Venga tira Vamos poquito a poco A tu ritmo Vas puleando tú Y tiramos Lo hacemos todo Y a tomar por el culo Y ya está El problema solucionado ¿Cuál es la tienda de ropa Favorita de un ruido tanque? Pule Bear Muchas gracias Y buenas noches No está mal Ese no está mal Ese no está mal Pule Bear No está nada mal A mí no me ha disgustado No está mal No está mal No ha estado mal Oye Tengo que kikearle ¿No? Vale Y he kikeado ahora al aire Porque soy gilipollas Si tampoco tiene más Le meto un kine de uno Maybe Si ahí está muerto No está mal ese No está mal No lo voy a banear No está mal No me ha disgustado del todo No me ha disgustado del todo No es bueno Tampoco es malo Así que Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí O sea no es bueno Tampoco es malo Está bien Está bien Ha sido bien Bien Vamos a dejarlo Que está bien Vamos a dejarlo Que está bien ¿Qué ha pasado? Hostia Este se ha tirado para allá Ah Es que está el time aquí Un gnomo que va muy agro Es agrónomo Hostia Eso ha estado bien Eso ha estado bien también Eso ha estado bien también Las cosas como son Hay que ser honestos Eso ha sido bueno Eso no lo había escuchado nunca No lo había escuchado nunca Y además va con mucha Va con mucha temática del canal Va muy con la temática del canal Entonces Eso le da un plus Eso le da un plus Eso le da un plus Y mi puto VIP Para eso te falta Mira Para el VIP Te digo ahora mismo Mira lo que te falta Ahora mismo te lo digo Mira Te faltan Mira Te faltan Te faltan Alrededor de unas 300 suscripciones De regalo Y Y ya Y ya Eres VIP Sobre 300 350 suscripciones O así O 300 Con 300 suscripciones De regalo Eres VIP Ya del canal Más o menos te falta Aquí los VIP Se compran Y todo el dinero El dinero chicos Dinero Lo que viene siendo Pasta El money El dinero Ya está chicos Aquí el VIP Se compra Ya está Alright Es como Es como Scarlet Monastery Aquí es donde me cayó La La Scrollblade Por cierto No la tengo aquí Pero me cayó aquí En uno de estos pools Me cayó la puta Crawlblade Un poco más adelante En el boss este que me tira El trinket este que tengo aquí Este El cannonball El tío del cannonball Me tiró la El boss El pool anterior Me tiró la Crawlblade O sea En ese pool me hinché Me fumé un Quintana Mira el Whisper Que trabajo en un mercadona Soy pobre Es lo que hay A currar más A currar más A currar más Loco Muchos amigos míos Trabajan de En Bueno muchos Tres o cuatro Tengo tres o cuatro Colegas míos Que trabajan en el super El supermercado No se paga mal En el mercadona No me engañes No me engañes No pagan mal En el mercadona No pagan mal En el mercadona No pagan mal En el mercadona Que yo tengo un colega Que curra allí Y no pagan mal No me engañes No me engañes No te pagan El jornal mínimo Te pagan más Te pagan más Tampoco te pagan Dos mil euros Vamos Pero te pagan Tus mil trescientos Mil cuatrocientos Mínimos De tal Mil Generalmente Sobre mil quinientos En una carnicería En un tal Cuidado Mil trescientos Mil cuatrocientos Es lo normal Pero yo he visto Muchos sueldos De mil quinientos Y mil seiscientos En mercadonas Mercadona paga bien La verdad Las cosas como son Has visto que Asmongold Está haciendo la espada Para la legendaria Es imposible Que la esté haciendo ya Porque solo Ha quemado un Sabe Ah no no Ha quemado Le han caído Los dos bindings Le han caído Los dos putos bindings Solo tiene un Entonces Que cojones Va a estar haciendo Chicos De verdad Los que venís A decir tonterías En el chat Por favor Pensad antes de hablar Ignorad Que ha pasado Ojo que es malo No me van a splish Como ganar Un paladín Uno que le pegue Y otro que espere En dalaran Está mal Porque tendrías Que haber puesto En stormwild O sea que Muy mal Irurzo No era tan malo Pero Es que lo has hecho mal No es clásico orientes Tengo muchísimo hambre Chicos Tengo muchísimo hambre Tengo que comer algo O sea llevo cinco veces De las dos de la tarde Son las diez O sea necesito Ingerir algo De alimentos Hoy no he merendado Nada ni nada Tengo que comer algo Algo Lo que sea de casa Algo Correcto That's true Bueno Tampoco en dalaran Le podrías pegar Mis últimos bits Hasta que me caliente Que detergente Usa el sofas Wipe express Ese ha sido flojito Ese ha sido flojito Ese ha sido flojito Ese ha sido flojito Ese es van ¿No? Yo creo Ese es vanito De cinco minutos Esos son cinco minutos Yo creo Yo se lo veo cinco minutos Mirad lo que he cogido Boyitos Me suda el nabo Como lo que me sale De la polla Gordo de mierda Sí Como lo que me sale El coño Uno rapidito Antes de cenar Se abre el telón Y se ven Seis chamanes En fila Cinco resto Y uno mejora Se cierra el telón ¿Cómo se llama la obra? El sexto sintide Que puta vergüenza Me estáis dando Yo no sé Si reírme O si llorar La verdad Esto es lamentable Y va de mal En peor O sea Esto va de mal En peor El nivel va Va Decrechendo No entiendo No estoy entendiendo No estáis aprendiendo Al Master Canyon No No Que le den por el culo Al Master Canyon Que es un pesado de boss Ese boss es un puto pesado Que le den por el culo ¿Dónde está? Aquí Cannon Master Esto es lo mejor que tiene No está mal Esta 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 Escopeta No está nada mal Esta escopeta 2,9 8 Atapower Estamina Está bien El cinturón Shokas ¿Qué? El cinturón ¿Qué? Ah Lo necesitas tú El cinturón Es muy bueno Vamos 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 a por él La quest La hiciste Estoy en ello No se hace aquí dentro ¿Y la morra para cuando? Para cuando me salga A mí de la papaya Coño Que cansancio Me acaba de entrar Macho De De comer Tío En cuanto como Me da cansancio Oh Dios Es que además Duermo pocas horas Señor de la noche Como Batman Hola Hijo de la gran vaquita Algunos de vuestras aquí Si los grandes No podéis Eh Están organizando Ir a A matar gente Igual me apunto No lo sé Es que me gustaría cenar No estar hasta las putas Mil de la mañana Pero Es que no sé si lo haré En stream La verdad Puede que lo grabe A lo mejor lo grabo Puede que lo Puede que lo hagamos Y lo grabo Chicos Y lo ponemos mañana ¿Qué os parecería eso? Es que me gustaría Parar Cenar Tal No volver otra vez A meter matracones Súper largos De stream Porque es que Guau Al final Palmaré De los pinchazos Necesito Empezar a tomarme Algún descansito Necesito Empezar a tomarme Algún descansito Sobre todo por este problema Chicos Si no me sudaba La puta polla Pero el Con este problema De los pinchazos Y con la de Ordenes Y de Que voy a tener que dar El domingo En la raid A lo mejor mañana Sábado descanso A lo mejor mañana Hago cosillas Off stream Tal Y descanso Un ratito Porque Sería un buen día Para descansar El sábado Previo a raid Porque en raid Va a ser la polla La raid Entonces Creo que es un buen día Para descansar Si probablemente Descanse Me comeré un kebab A las 3 de la mañana Duermo Y duermo hasta las putas 12 Dormir 9 horas Bien Estar tranquilo No tener que hablar En todo el día Con nadie Estar callado Tranquilo Ahora es streaming De la raid Si claro Las gafas Por las pajas Ojalá fuese Por las pajas No me puedo creer Que me haya caído Una Vamos a ver Es incompletable Esta quest Plugged flesh sample Plugged flesh sample ¿Dónde está La plugged flesh sample? O sea Me he hecho Esta rank Dos veces Esta es la segunda rank Que me hago Me ha caído Una plugged flesh sample ¿Cuántas veces Te tienes que hacer Stratholm Para hacerte Esta quest? ¿Cuántas? ¿Qué te la tienes que hacer? ¿300 veces? En la zona De los shundeads Ya, ya Pero que yo Ya me hice A la zona De los shundeads Entera Dos veces Y Tengo una Plugged flesh sample Pues 20 veces Joder Una quest Que te hace Hacerte A Stratholm 20 veces Das de coña Que pasada ¿No? No sé Me parece que el drop rate Está un poco Está un poco Voy a pedirme la cena Mal hecho Aún tardamos un rato Yo me la voy a pedir También Me voy a fumar Un Quintanas De hecho La voy a ir haciendo Just eat Hoy voy a comer mal Pero a partir de mañana Os prometo que como bien A partir de mañana ¿Vale? Os lo juro Que mañana A partir de mañana Como pescado No siempre No siempre Pero como de vez en cuando Pescado ¿Vale chicos? Os I fucking promise I fucking promise Eso lo dijiste ayer No os lo prometí No os lo prometí No os lo prometí No lo prometí Ahora lo prometo Mañana te juro por Dios Que como pescado Saco una foto para Twitter Os lo prometo Saco una foto para Twitter Si no lo hago Regalo Si no lo hago Regalo 50 suscripciones Si mañana al mediodía No como pescado Subo una foto al Twitter Regalo 50 suscripciones Os lo juro por Dios Os lo juro por Dios 100 o nada 100 100 suscripciones Son 500 euros ¿No? Me suda la polla Os lo juro por Dios Mañana como pescado Lo juro por Jesucristo Os lo juro por Jesucristo Os lo prometo No es broma Mañana como pescado Y empiezo a comer bien Además Pero hoy cae un kebab Eso os lo digo ya O sea Sua la polla Pero mañana pescado Lo juro por Jesús ¿Vale? Lo prometo Lo prometo I fucking promise Ordenar por El que mejor valoración tenga De los kebabs ¿Cuánto es el kebab aquí? ¿Cuánto? Quiero ya Dímelo Bebidas no Gilipollas De mierda Vale 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 Perfecto Perfecto Es justo lo que quiero Un mixto Con una Coca-Cola Cero Que no tomaré Porque tomaré una cero cero Porque estoy a dieta Y Eh ¿Qué más? Nada más Yo no quiero nada más de comer Solo quiero un kebab Y ya está Pues supongo que me tendré que pedir Otra puta Coca-Cola Hijo de la gran vaquita Traeme un acuario de limón Que me cunde Venga Por un pavo Venga Hacer el pedido Fumarme un pintado Eh Tengo Tengo una sugerencia que hacerte Sí Sin salsa Sin salsa Y por Favor La carne Bien Hecha Y caliente Gracias No me traigáis la puta carne fría De esta de mierda Porque me tocáis los cojones ¿Vale? Vale Yo estoy preparado Eh chicos No lo voy a pedir aún Porque tardamos demasiado Y los kebab ciegan a toda hostia Tío Dile que sin salsa Que estoy a dieta Ya se lo he dicho Sin salsa Que estoy a dieta Sin salsa Que estoy a putísima dieta ¿Vale? Entérate bien Sin salsa Estoy a dieta Pum Puta cara Hostia Este pool es gordo Si lo mejor del kebab Es la salsa No Lo Lo mejor del kebab Es Las Una parte muy buena del kebab Es la salsa Si te lo tomas En La Kebabería En la tienda En la En el restaurante Lo que sea Si te lo traen a casa La salsa Hace que todo Este blandísimo Tío Y está asqueroso Y todo lleno de De Salsa por todas partes Tío Paso Paso Prefiero comer limpio Y no mancho absolutamente nada Me lo como como si fuese Una gran paella Y ya está La kebabería Eso es Lo mejor del kebab Es la lechuga Si claro Lo mejor del kebab La lechuga Claro Por supuesto Of course Of course Si pudiese la quitaba también Bueno De hecho la podría haber quitado Pero no A mi me cunde la lechuga Osea la lechuga en el kebab Me cunde Y el tomate y tal Y la cebolla Cunde Pero me gusta la mezcla El híbrido El perfecto balance Una Ah Lleva cebolla Que yo sepa Los kebabs llevan cebolla Si llevan Lechuga Tomate Cebolla Como una hamburguesa Pero en vez de hamburguesa Pan de kebab Lechuga Tomate Cebolla Que es el combo básico De ensalada Carne La salsa Y Ya Te pones así Y Te lo meten en el culo Ya Ya está Y el pan de pita Claro Solo ternera Yo lo quiero mixed Me gusta mixed Te mola con pan de pita O rollo Me molan los dos Menos como si Como si fuesen pollas Muchísimas gracias Alter Alter time Por ese pedazo de tier 1 10 mesecitos Bienvenido No Muchas gracias Te lo agradezco un montón Gracias por seguir formando parte de la familia Y muchas gracias De King Illuminati Por ese tier 1 Bienvenido a la Socasarme A ti también Gracias de King Illuminati Y gracias Esgasi Por el puto Prime Que me has tirado a la Puta cara Esgasi Grande Gracias De corazón Gracias Si cenas durum Cagas blandum Vaya Vaya Venga chicos Vamos a darle cera Que quiero cenar Venga Go A fuego Ahora A putísimo fuego No se ve Casi el Crusader Tío Interface Option System Texture No lo puedo tener más en alto Se veía tampoco El Crusader Tío Se veía tampoco El Crusader Wow O sea No digo que sea un easy chill Pero Joder Se ve muy poquito Para estar al máximo Pasan 5 minutos Antes del boss Si Que tío Pego unas hostias No se O sea Llevarme a mi Aquí hacer DPS Es Llevar a Dios Llevar al Dios Y el Padre Vamos Y dentro de DPS Con la puta de la Punta de la polla Vamos A ver No me O sea Que lo mejor Es el papel albal Del kebab Y fumártelo Como un buen cabrón Shut up Alex No seas puto Drogata De mierda Asqueroso Se cura entero Nosotros ayer Lo hicimos Y no Se curó Entero No tengo vanish Gracias Te reviento Y toma Te reviento Te reviento Que meto el horror O sea O te mueves O te reviento Vamos Y eso que te está pegando Autoataques Vamos Ten cuidado Que soy una bestia Soy imparable Soy Dios Mucho cuidado Te meto dos blancos Te vas al suelo Vamos Mucho cuidado Mucho cuidado De verdad No están mal Estas sombreras Pero No son mejores Que vuestras Vis O sea que No son mejores Que vuestras Vis Son mejores Que las mías A ver No, 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 no Labore al manteles Vis Ni de coña Ni de coña Olvidaos 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 Chocas ¿Has visto el stream De un señor gallego Que va a sacar un servidor Español Con migraciones gratuitas Don't bang Plicks Hasta mañana no hablas Un día baneado En tu puta cara Vamos a Stratude O sea Vamos a UD Vamos a UD Y finiquitamos En viewers Ah Porque está en la portada De Twitch Está en la portada Mira Pam 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 Paxelol Estos son mil viewers Más o menos Vale ¿Este portal aquí? Para que nos vayamos Directamente No Estás de puta Coña Tío No Pues sí Pues menuda broma Tío Menuda puta broma Pues no podemos hacer Stratude Tío Sí Pues menuda broma De mierda Te has hecho Joder Joder Pues menuda broma Sí Pues menuda puta broma Y ahora nos quedamos Sin hacer Stratude Porque no voy a esperar Aquí para cenar 25 minutos A que llegue el tank Menuda broma Menuda broma ¿Sabes? Menuda puta broma Pues nada Vámonos No, no Olvídate Olvídate Están en Undercity Estamos fuera Pues nada chicos Ala Se acabó Es que menuda broma Pues mira Sí Te ha salido bien la broma Ahora ya no hay Y tal Pues mira tú Es que Yo me he reído Sí Pues yo Mis putos huevos Yo esta parte No la quería hacer Yo lo que quería hacer Era esto Baron Riverdale Para ver si cae a la montura Tío Ahora ya nada Porque no voy a esperar Aquí 25 minutos A que llegue este No es worth que el Chami ponga Winfury Totten Da igual que lo ponga Porque llevo los venenos Bueno pues nada Hemos terminado aquí Mientras cena tú también Shokas No, ahora pediré Pediré ahora Hacer pedido Es que no había pedido aún Porque quería Porque aún quedaba mucho rato O sea quedaba por lo menos 25 minutos O media hora ¿Sabes? De instancia Quedaba la parte buena Porque yo esta parte No vine para nada Yo no quería hacer O sea yo quería Hacer la quest Pero no quería ningún lot Ni nada O sea yo lo que quería Era el lot del otro lado Joder Porque a mi lo que me Cunde es esta puta capa Que es mi puta vis Y no hay ninguna Tan buena como esta Pero bueno Bueno Es lo que hay Nos vemos chicos Vale vamos a ver Tengo algo que hacer por aquí Tengo que ir a Orgrimmar ahora Y tengo que entregar esta ¿Dónde se entrega esta? Aquí Su puta madre Tío La puta que la parió Vamos 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 para allí Tío Que hay algo en Cholo Eh sí Ya tengo piezas de Cholo Tengo el cinturón Este El cadáver Es que el set de Cadáverus Está de puta madre Sobre todo la chest Mira la chest Lo queda Esta chest Es dios Básicamente Te caen también las botas De Shadowcraft Que también están de puta madre Y qué más El cinturón Y cae alguna cosa más Yo creo en Cholo Pero no vis Vis yo creo que no O sea caen buenos objetos Pero no vis Aparte de la chest No sé si habrá algún Vis más Vamos a mirarlo Vamos a ver el último Algead ni de coña Es vis Hostia Esta chest Está de puta madre Tío También Pero claro Llevas a esta Por encima seguro Vamos Son 72 70 76 De Attack Power Y 0,4 De crítico 0,3 De crítico 76 Es una locura Es una locura Caen muy buenos objetos Pero de rogue Aparte de los que ya he mencionado Silent Fang Está guay Porque silencia Esto para PvP Tiene cierta utilidad Es una Es un arma que silencia 6 segundos Esto es muy interesante Para torneos de duelos O para cosas así Puede ser divertido Silent Fang Silence El enemigo Preventing it From casting spells For 6 seconds Es divertida esta arma El problema es que es de 1,6 Tío Main hand Puah Si llega a ser una off hand Sería una off hand Vis PvP Contra caster Seguro tío Seguro tío Luego ¿Qué más? De aquí hay Todos los cadáveres son buenos Todos los cadáveres O sea Todos los cadáveres Mira Cadáveres boot Están de puta madre 20 de stamina 24 data power De puta madre Chance to hit 5 piezas te dan 2 de hit Hostia No sabía yo ese proc Hostia 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 Yo tengo 2 piezas Pero claro Me tendría que quitar Me tendría que quitar Me tendría que quitar Los guantes Y los pantalones Porque estos son los pantalones De cadáveres 52 de attack power Dan mucho más que los míos Dan Bueno Mucho más Dan 5 6 más Que los míos Pero los míos dan 1 de crítico Y Esto da 18 de stamina Están bien También Cuidado También También No son mejor que los Davison Pero están bien Y los guantes Cadáveres Globes 9 de stamina 44 de attack power Son lo mismo No Son 28 de attack power Nah Es que este me da mucho crítico Chicos Es que el crítico Me viene que flipas de bien Tío Me viene que flipas de bien Tener crítico Para meter buenas toñas Tío Futbolero Muchas gracias por ese pedazo de tier Uno 10 mesecitos Ya bienvenido No vale a shock as army Gracias tío De corazón Gracias El rev Ya dejó a medias el wow ¿O qué? No Lo que pasa es que rev Tiene que streamar más juegos Chicos Nosotros tenéis que pensar Que un streamer de verdad Que lo es rev Eh Tiene que streamear los juegos Que vayan saliendo Etcétera Porque es su puto trabajo Y es además Lo que le da un montón De visibilidad Le da un montón de En general Le viene bien Es decir A ti te viene bien Streamear juegos nuevos Que salgan Porque es tu trabajo Y tú tienes que aprovechar Esa tirada de los juegos Joder Y él entonces No puede estar streameando World of Warcraft Todo el tiempo Pero yo ayer por ejemplo A las 3 o 4 de la mañana Estaba jugando Pero está jugando Off stream Simplemente Porque él en stream Es distinto No es lo mismo jugar en stream Que jugar off stream No tiene nada que ver ¿Entendéis chicos? Entonces él está jugando Off stream ahora Y ya Otro día jugará en stream Cuando le apetezca Sin más Pero él está jugando Vamos Él está De hecho está A punto de pillar el 60 Vamos Debe de estar Mirad Yield No sé si está conectado O no Eh Running A PCD Mira Mira Si está conectado Ahora mismo Está en BlackRor Deaths Farmeando No digáis tonterías De verdad No os inventéis Ah Rebe ha dejado el juego tal Que no esté streameando No quiere decir Que no esté jugando Es decir Pensad que los streamers También jugamos off stream ¿O qué os creáis? Joder Yo me enchufo a las 12 de la mañana Y no a las 12 de la mañana Enchufo el stream Porque yo tengo ganas De estar callado Joder Jugando y disfrutando del juego Hostia No estar aquí hablando Todo el puto rato ¿Sabes? Es decir No tiene más chicos Claro La gente tiene vida Off stream O sea No sé Me renta pagar la montura Con mi chami en Acement Va con el lobito Ya que con el lobito Voy rápido Síguete renta Tú tienes que tener la montura Pero Es cierto que Hombre Tú con el lobito Vas de puta madre Las cosas como son El lobito es Dios Pero A ver La montura tienes que tenerla Loco Le vas a estar sin montura En algún momento Tendrás que comprarla Joder Hazlo cuando quieras Pero hazlo Joder ¿Puedo subir por aquí? Dime que sí Porfa Por Fiiwi ¿Cómo está leveando Si lleva esta tarde Jugando al Borderlands? Bueno Pues porque habrá Streamado el Borderlands Porque Aparte de que Evidentemente Él tiene una empresa De marketing Y de toda esa pesca Y de videojuegos Etcétera Él habrá hablado Con la empresa de Borderlands Y habrá quedado En streamear Borderlands Porque es su puto trabajo Y ahora Que ha terminado de streamear Pues se pone a jugar al WoW Off stream Chicos Ni más ni menos Joder O sea No es malo Que lo haga Joder Que cada uno disfruta El juego comercial de la polla Y él tiene que trabajar Joder Yo también lo haré Porque yo trabajo con Reve Es decir Yo tengo contratado a Reve A Midgard Vamos Y a mí me llegan propuestas De Midgard Etcétera Y yo ahora mismo No las estoy aceptando Porque estoy con el WoW Pero llegará un momento En el que deje de estar Con el WoW Y empezaré a jugar más juegos Y hacerme un streamer De verdad Es que es lo normal O sea Hace bien Es que eso es ser streamer Ser streamer No es estar todo el tiempo Jugando a un juego Y menos después De lo que Blizzard hace Por los creadores de contenido No me jodas ¿Realmente creéis que Blizzard Se merece todo lo que yo He hecho por el juego? Travel to EarthGlen ¿Dónde está EarthGlen? Hostia Es aquella La madre de Curtis Vale Vamos para allá Pero ahora mismo Está jugando con Canecro Ah, vale Vale, vale, vale Vale Hostia Me ha dado un tique En la espalda Coño Plantas Hostia Es verdad Gracias por avisarme A lo mejor está FK Para no tener cola Chicos Probablemente O sea A lo mejor lo que quiere Es jugar offline Y lo que está haciendo Es jugar con Necro En stream Y tener el WoW abierto Tiene el WoW abierto Y a tomar por el culo Estará en la puerta De Blackrock Depths Seguramente En la puta puerta De Blackrock Depths Eh Eh ¿Cómo se llama? Mira está ahí Luchando ahí No lo voy a matar ahí Matando al pobre Ah, me ha saludado Y todo A ver Target Target BBC Igual hasta le he hecho una mano Está muy vendido A ver Hostia Está un poco vendido Sí A ver Espera que le he hecho una mano No hombre no Que no te voy a pegar Joder Que no te voy a pegar Bueno Por nada Esto me pasa Esto me pasa por ayudar A la gente Macho Esto me pasa por ayudar A la gente Os lo podéis creer Tío Os lo podéis creer O sea Es que no se les puede ayudar No se le puede ayudar A esta gente De verdad No se le puede ayudar Ve que tengo tarjeta Bueno no tendrá Ni el objetivo Del objetivo El hijo de la gran puta Ve que tengo tarjeta De un puto elite Macho Y que no entro en stealth Y me saludan los tres Los hijos de puta No si serán españoles Y estarán en el stream En los putos retrasados Me cago en dios Hay que joderse macho No vuelvo a ayudar A un puto alianza En mi vida No vuelvo a ayudar A un alianza En mi putísima vida Vamos Ya les pueden dar Por culo Vamos Ya les pueden dar Por el culo Serán cabrones Cago en dios Manda putos cojones Tío No se ayuda La alianza Ya es que yo que sé Como me saludó Pues les quise ayudar Tío Es que no sé Me pasa por tonto Me pasa por tonto Me pasa por buena persona Si es que en este juego No puedes ser buena persona Tienes que ser un hijo De la gran vaquita Los he visto Están ahí dentro Socas no te obsequies Que es peor Cabrones Que van encima Una buena compu Buah Son cuatro No ni de coña Me matan chicos Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Ah si me están viendo En el stream Hombre Que sois unos hijos De puta Hombre Sois unos hijos De puta Hombre Cago en vuestra Puta madre Si me están viendo O sea que me habéis Escuchado que no os iba A matar Que os iba a ayudar Y me habéis pegado Igual Sois unos hijos De puta Hombre Sois unos hijos De puta Entonces Me acabo en vuestra Puta madre Hombre O sea os voy a ayudar Y me pegáis ¿No? Y me matáis Hijos de la gran puta Que os den por culo Hombre Que os den por el puto culo Vamos Es lo que me faltaba Vamos Que putos ratas Tío O sea que putos ratas Cago en dios Tío No os vuelvo a ayudar En vuestra puta vida Cabrones Que os den por el culo Que os den por el puto culo Que cabrones Tío Que putos cabrones Manda putos Manda putos Manda culons Manda culons Que encima Me estaban viendo ¿No? Que joder Se mancha Además yo pensaba Que al principio Estaba solo el rogue Joder O sea pensé Que el rogue Necesitaba ayuda No sabía Que estaba en una parte No me fijé Porque como ahora No veo las placas De combate Es más difícil Ver Que cuánta gente hay O tal ¿Sabes? Vale Porque está fuera ¿No chicos? Es porque está fuera Y el otro Está el otro Notas haciendo la quest ¿No? Está el otro Notas haciendo la quest Y tengo que esperar aquí ¿No? Y fumarme un Quintanas Tengo que esperar Al puto respawn Me toca la puta polla Tío Hostia Me voy a farmar Spellbinders Mientras Que los tengo aquí al lado No voy a farmear Spellbinders Con suerte Me cae un cruzadre En el tiempo En el que vuelvo A respawnar Este hijo De la gran vaquita No voy a estar aquí Esperando como un puto Retrasado Vamos No voy a estar aquí O está En la O no Tampoco está aquí Estará arriba ¿No? You're the layering Bro True Tiradme Un invite No sé Como Me voy a Hostia Sin CDs Hay un pli Estoy muerto El puto Dezcollo Hijo de puta Ni no le pudo meter El puto Feat Méteme Méteme más fea A los putos Retrasados De mierda Hijos de la gran puta Esos tíos no hacen la cuesta En la puta vida Ya te lo digo Ya te lo digo yo Ahora mismo Por encima de mi cadáver En cuanto me vuelve El Will of Forsaken Los mato a los dos ¿Cuánto CD tiene el Death Coil? ¿Dos o tres? ¿Cuánto? Decidme por favor Que tiene tres minutos Si tiene tres minutos Los humillo Tiene dos Para, para Que invito Estén otros Ven, ven Invite Cling These Retards Focus Priest Hyper Mac CC All Just Kill Damage Ah, tía Aquí, aquí Destinado Hostia Son dos Priest Para, para Para, 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 para Joder Chip Priest Fuck Sapeamos un Priest Y vamos al otro Y blind Vale You Go Ni Cholas Open With Chip Shot Hyper Mac CC The others Vale ¿Lo están entendiendo Este chico? Venga Vamos Go Al otro Priest Zap Forsaken Muerto Living Combat Oh Me he quedado atrás Me he quedado atrás Pega tú Pega tú Pega tú Pega tú Pega tú Pega tú Me tiro poti de corre Sí, poti de corre Vamos allá Muy buen kidney Tiene OTTR A dormir Locos Me chupáis la polla Hombre Me estáis chupando la puta polla Chicos Me estáis chupando la puta polla Tíos Es que me chupáis la polla O sea, tampoco tía más Me chupáis la puta polla Solucionado chicos Me chupáis la polla Han tirado de ángel Han tirado de ángel Se han rayado chicos Han tirado de ángel No los puedo tarjetear Son priests Los vería en el nearby No los puedo tarjetear Han tirado de ángel O han cambiado de layer Puede ser Efectivamente Pueden haber cambiado de layer Correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto No, no, no No pueden haber cambiado de layer Entonces estuviese desaparecido No se hubiesen puesto así Los dos al mismo tiempo Yo creo que la quest Es aquí arriba Alguno me puede confirmar Si es aquí arriba O si es abajo Alguno me la puede confirmar Supongo que será aquí arriba Pero no lo sé Es que no me va a dar tiempo A hacer la quest Y quiero hacerla O sea, quiero cenar Quiero cenar chicos O sea que si Igual paro ya Es que me tocaría la polla La verdad Pero Igual la dejo Y la hago mañana Chicos Igual la dejo Y la hago mañana Es que Tengo que hacer la prequest De Onixia también Wow Tengo que hacer la prequest De Onixia ¿Cuándo haré eso? Mañana por la tarde Pero la haré off stream A ver Está guay hacerla en stream Pero Necesito un día Para descansar Que el día de raid Va a ser durísimo La verdad Es aquí, ¿no? Cambio de layer Ya he cambiado de layer He cambiado de layer Ya Oh, cuidado Cuidado Sale esto Limpiamos, limpiamos Clean Ya viene Matamos estos, ¿no? ¿O qué? ¿Lo matamos o no? ¿Dónde está el rogue? Ah Bueno Deja de hacerme dodgues Relájate un poco, ¿eh? Deja de hacerme puto dodgues ¿Dónde está el rogue? Dodgues Vale, pues nada No sé, tío No problema tienes Loco Me tengo que tirar los CDs De verdad De verdad me Me tengo que hacer vanish Esto hay que hacerlo En una party muy grande We need A bigger Party Or We are Done Done Here And I Don't Have Much Time To play In the Duels In the duels Bueno, in the duels Por llamarlo de alguna forma No ha dicho nada el tío Yo creo, ¿no? El tío está callado No sé ni si me lee Bueno, sí Leerme me lee Porque el tío lo Igual me está contestando Por Whisper ¿O no? Sí, voy a cerrar ya NK La haré off stream Luego Luego la hago off stream Os aviso por aquí Pero voy a Voy a cenar y tal Para hacer esa quest Tienes que hablar con la noma Que te la da Y que te transforme en Ali Hostia Los NPC no te pegan Y hablas con el elite Ah, amigo mío Tienes que hablar con la noma Que te la da Y que te transforme en Ali Su puta madre, hombre He venido aquí en un DEAD Y nadie me lo ha dicho Hijos de la gran vaquita Te falta el disfraz Sí, Yegenda A buenas horas llegas Ahora me dices Que me falta el disfraz ¿No? Has venido muy rápido tú Has venido muy rápido Has venido just in time Justo cuando necesitaba La información, Yegenda Nada, chicos Voy a dejarlo por aquí Luego la hago Si me sube la palla Tiro de B Ahora ya no tengo que Que quedarme en rested O sea que me puedo quedar por aquí Aunque bueno Esto peligra Esto peligra Y tengo que volver otra vez Hasta la puta Noma No, olvídate Tiro de B Tiro de B Y cierro en Orgrimmar Que me gusta mucho Orgrimmar Me siento con paz Y con tranquilidad Y serenidad En Orgrimmar, chicos Muchas gracias a todos, chicos Por acompañarme Como siempre Mañana Sintiéndolo muchísimo Mañana Creo que me voy a pillar El día de descanso ¿Vale? Porque El Domingo va a ser un día largo Va a ser un día tedioso Va a ser un día duro Va a ser el día de Va a ser el día de la raid De la raid main ¿Cuándo haremos Onixia? Onixia la haremos probablemente El lunes o el martes Seguramente Espero que podamos tirar Todo Moltencore En unas 4, 5, 6 horas No creo que más En un día Por supuesto Así que Supongo que Onixia la tiraremos Más adelante Lunes, martes Cuando sea Cuando nos apetezca Lo montamos y lo hacemos Muchas gracias a todos por acompañarme De verdad Os lo agradezco un montón ¿Cuántos sesentas hay? Muchos Hay muchísimos Hay muchísimos No sé cuántos son Pero Mira todos estos Va 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 Todos estos No sé cuántos serán Serán unos Cuarenta y pico Cuarenta y pico Cincuenta No sé cuántos serán Pero no muchos tampoco Montas algo off stream Luego miraré No lo sé Serenity Algo montaré Porque algo jugaré Ahora cenaré Pero luego jugaré algo O sea que Algo montaré Y nada Muchas gracias Hay casi ochenta Shokas Vale pues fantástico Si bueno claro Es que estos son muchos Joder parece que va lento Pero mira todo como sube la garra Algunos cuantos Algunos cuantos Y nada eso chicos Muchas gracias a todos Por acompañarme Como siempre Mira me timbran Tengo que abrir Me voy a cenar ya Hasta mañana chicos Gracias por acompañarme Como siempre Chao Chao chicos Chao 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 Chao